Este mensaje de monología, la esfera religiosa, fue predicado por el hermano William Marion Branham un martes por la tarde de un 9 de junio de 1953 en el anfiteatro Roberts Park de Connersville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Me pregunto cuánto sabe en este cantito, mientras lo saludo con el más cariñoso compañerismo cristiano y el amor de Cristo hoy. ¿Cuánto sabe en este cantito? ¿Él cuida de ti? ¿Lo sabe? Muy bien. Veamos si podemos cantarlo. ¿Lo sabe, hermana? ¿Lo sabe? Ahora. Él cuida de ti. Él cuida de ti. En sol o sombra. Él cuida de ti. Oh, eso está bien. Tratémoslo de nuevo ahora. Él cuida de ti. Él cuida de ti. En sol o sombra. Él cuida de ti. Nuestro Padre Celestial, creemos que tú sí cuidas de nosotros y has manifestado tu amor hacia nosotros de tal manera que tú enviaste a tu propio Hijo amado para, al inocente Hijo de Dios, para tomar el lugar de los pecadores culpables. Cómo te agradecemos que tú cuidaste de nosotros y pensaste en nosotros para hacer esto. Y estamos tan agradecidos, Señor. Estamos contentos de reunirnos aquí esta tarde bajo las bóvedas de los cielos y pedimos tus bendiciones por este servicio. Concede, Señor, que todo hombre, mujer, muchacho o muchacha que está aquí pueda estudiar profundamente ahora en las Escrituras. Estamos haciéndole frente a un mundo que está controlado por Satanás. Y, Padre, rogamos, mientras estudiamos el poder de los demonios y lo que le hacen a la gente, que tú nos des una gran fe y permitas que muchas grandes señales y maravillas sean hechas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a estudiar esta tarde, entrando rápidamente en ello, creo yo, con unos 15 minutos más temprano, todavía es sobre demonología. Y ahora, acabo de recibir un mensaje hace un rato, hermano Biller, de mis amigos, empiezo en África a mediados de julio. Así que eso es la regla. Lo tenemos todo listo ahora. Y el hermano Baxter no puede ir en esta ocasión, así que voy a tener que ir a África yo solo. Así que voy a ir allá con que ustedes tienen que orar por mí para que el Señor me ayude, porque verdaderamente voy a necesitar la hora. Allá entre, yo estoy esperando al menos 200,000 personas en esa reunión. Y tengo una visión que escribí aquí, yo quiero que ustedes reciban el beneficio de ella. Aconteció en diciembre. Yo estaba en el cuarto una mañana cuando el ángel del Señor entró. Yo, ¿ven ustedes? Cuando yo estaba allá, desobedecí al Señor y me infesté de amibas. Cualquier hombre sabe, sabe lo que es una amiba, un parásito que lo toma, casi lo mata uno. Y debido a que hice algo que Dios me dijo que no hiciera. ¿Cuántos han habido en historia sobre eso? Creo que algunos de ustedes que están aquí, yo sé que los amigos de los alrededores del tabernáculo oyeron la historia de lo que aconteció. Dios me dijo que fuera a un lugar y que me apartara de este lugar y que regresara a otro lugar. Y permití que los predicadores me convencieran de eso. Ahora, los predicadores son maravillosos y ellos son mis hermanos. Pero uno le presta atención a lo que Dios le dice a uno. Eso es correcto. ¿Ven? Uno tiene una misión. ¿Cuántos recuerdan que una vez había dos profetas en la Biblia y a uno de ellos el Señor le dijo, Dijo, tú ve a un cierto lugar y no, no regreses por él. Tú regresas por otro camino y demás. Y dijo, no comas o bebas mientras tú estás allá. Y otro profeta verdadero lo encontró y dijo, el Señor me encontró después que él se encontró contigo. Y dijo, ven a mi casa. Y el profeta escuchó a lo que el otro dijo. Y perdió su vida por eso. ¿Ven? Uno hace lo que Dios le dice a uno que haga sin importarle lo que alguien más dice. Ahora estamos en esta visión, él me despertó el 13 de septiembre, o diciembre mejor dicho. Y mientras yo estaba sentado en el lado de mi cama, me estaba preguntando qué iba a ser de mi futuro. Cuando regresé aquí, ellos estaban listos para ponerme en el lazareto. Los parásitos casi me habían matado. Y ellos me examinaron cuando llegué aquí. Y por la gracia de Dios, me dejaron ir a casa porque estaba muy aliviado. Y cuando oré y fui, y les dije a aquellos ministros, el Señor me dijo que no fuera por ese camino. Dijeron, oh, Dios le habla a alguien más aparte de usted. Yo dije, una vez que oré, tuve esa idea. Y así que, pero yo fui y recogí algunas hojas y las puse sobre sus pies. Y yo dije, recuerde, en el nombre del Señor, si tomamos ese viaje allá, va a ser una falla. Y todos nosotros pagaremos por eso. Y nosotros pagamos, oh, hermano, parecía que nos íbamos a morir. Así que entonces, regresando, uno tiene mucho con qué contender en aquellos países extranjeros. Por ejemplo, una pulguita lo muerde, y eso causaría que uno tenga la fiebre de la pulga. Y esa cosita, cuando lo muerde a uno, si uno siente comezón, uno no puede rascarse. Usted mira, si es un pequeño insecto negro, no lo jale. Tiene una cabecita, penetra adentro de la piel, se voltea de esta manera y se agarra. Si usted lo jalara, usted le arrancaría la cabeza y se quedaría allí. Tiene un virus en ella que lo paralizaría usted. Así que no se rasque o no lo arranque. Solo tome un poco de sebo y ella respira a través de su espalda. Así que, póngale sebo en ella y ella sale. Luego hay un mosquito, él no hace ni una pizca de ruido, él viene volando. Él solo lo toca a usted, eso es todo. Y usted tiene malaria. Y luego existe lo que llaman la serpiente mamba. Si ella lo muerde a usted, uno solo vive por dos minutos después que lo muerde. Y hay una cobra amarilla, usted vive como 15 minutos después de su mordida. Y una de ellas estaba tan cerca de mi hijo que le podía poner su mano sobre su cabeza. Y estaba parada para morder antes que le disparáramos así de esa manera. Y existe la cobra negra o simplemente hay de todo. Y luego los peligros de los animales salvajes, por supuesto. Leones, tigre o leopardos. Y todo lo demás con que contender en la jungla. Y luego las enfermedades. Hay toda clase de enfermedades allí. Y uno tiene todo eso para hacerle frente cuando uno va. Además de eso, ahí está el doctor brujo para retarlo a uno por todas partes, ¿ven? Y todas sus supersticiones y cosas. Pero con qué cosa maravillosa ver a nuestro señor desvanecerlo de lado a lado de esa manera y luego continuar. Y ese día yo recuerdo muy bien parado allí lo que había acontecido. Yo les contaré a ustedes en otra ocasión, en otra reunión, porque quiero entrar a mi tema esta tarde de demonología. Pero ahora, y de aquello, yo estaba pensando, sentado ahí, ¿cuál sería el fin? Y regresando de Ultramar, yo sé que tuvimos alrededor de 100.000 conversiones mientras estuvimos allá. Y el hermano Basworth se acercó a mí, dijo, yo dije, bueno, hermano Basworth. Él dijo, yo estoy tan orgulloso de usted, hermano Brana. Él dijo, usted está, usted está apenas principiando la vida. Y él dijo, yo dije, bueno, creo que todo ha terminado. Yo dije, yo ya pasé de los 40 años. Creo yo que he peleado la buena batalla y terminado la carrera. Él dijo, pasado los 40 años, dijo, yo tenía sed antes que me convirtiera. Dijo, yo todavía me siento bien. Él estaba ya muy cerca para entrar en sus 80. Y solo yo pensé, bueno, quizás eso está más o menos correcto. Así que él dijo, no, tú apenas ahora eres un nuevo. Brana, tú sabes cómo controlar mejor tus reuniones y todo. Dijo, si alguna vez tú llegas a tocar América de la manera correcta, con el arreglo correcto de la reunión en donde tú te puedas quedar seis o siete semanas en un lugar y tenerlo arreglado y anunciado por tus alrededores. Dijo, tú podías hacer algo, pero... Y por nuestro Señor. Así que continuamos de esa manera. Así que estuvo muy, muy bien. Y entonces, después de un rato, yo vi una visión cuando estaba en América y vino a mí y me regresó a África. Y me mostró esa misma reunión situada ahí en frente de Durban. Y la primera reunión se desvaneció y pasó a la historia, yendo hacia el oeste. La segunda reunión surgió y cuando surgió todavía, era más grande que lo que era la primera reunión. Y él, y oí un grito y un ángel venía del cielo. Él tenía una gran luz. Y el ángel del Señor, el cual se para junto a nosotros aquí, estaba parado. Siempre se para a mi derecha, en este lado. Y estaba parado allí. Y estaba, estaba arremolinando. Y vi a este hombre parado abajo. Él es, él no es. Ahora, esa no es visión. Cuando uno lo ve a él, es tan real como ustedes me están mirando a mí. Bueno, uno lo puede oír a él caminar y hablarle a uno. Y cuando él, cualquier cosa es tan real así. Y no es una visión. El hombre está parado allí, lo mismo como ustedes lo están. Y su voz es igual, como sería la mía o sería la suya. Pero una visión es algo que se abre ante uno. Y uno lo ve así, de esa manera. Pero este hombre camina y se para allí. Así que él me dijo lo que iba a acontecer. Y él dijo que él, este ángel, descendió. Y él me dijo que volteara y mirara de esta manera. Y miró hacia la India. Ahora, yo no digo que es en India, pero es cerca. Pero ellos eran gente hindú. Porque los africanos son grandes, fornidos. Gente pesada, de aspecto grueso. Algunos de ellos son casi de siete pies de altura. Y pesan, oh, doscientas ochenta, trescientas libras. Fornidos los zulos ahora. El chungay, el basuda. Y, oh, hay muchas diferentes tribus. Había quince tribus diferentes sentadas allá aquel día a las que yo les estaba hablando. Yo pudiera haber dicho una palabra como Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo iba a tomar un trago de agua antes que pasara por todos los intérpretes. Uno diría, y todo tipo de ruidos. Yo solía pensar, cuando veía a la gente pentecostal hablando en lenguas, que quizás uno hacía una clase de sonido y otro hacía otro. ¿Cómo pudiera ser eso? Pero yo creo que la Biblia está correcta. Y sé que ella lo está. Cuando dice, no hay sonido sin un significado. Uno de ellos quizás haría, brr, brr, brr. Eso significaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Otro quizás haría, cluk, 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 cluk. Eso era Jesucristo, el Hijo de Dios, en su idioma. Así que no importa qué clase de sonido sea, tiene un significado en alguna parte. Eso es correcto. No importa qué clase de ruido sea. Eso significa algo para alguien en alguna parte. Y cuando él estaba, ellos hacían eso. Y me fijé que a mi izquierda, cuando ese ángel descendió, yo vi como a una multitud ahí, y eran hombres con... Parecía que tenían una sábana envuelta en ellos de esta manera, y envueltos y atada como envolviendo a un pequeño bebé el pañal. Y estaba, y tan lejos como podía ver, no había nada sino gente. Y luego este ángel se tornó en una gran luz, oscilante, y comenzó a oscilar de atrás hacia adelante de esa manera. Y nunca había visto tanta gente en mi vida. Y entonces este otro ángel llegó muy cerca de mí, y él dijo, hay 300 mil en esa reunión. Y la tengo escrita aquí. Y ustedes escríbanla en algún papel, así como lo dije acerca del muchachito siendo resucitado en Finlandia. Ustedes escriban eso en la guarda de su Biblia, o en alguna parte, que en esta reunión va a haber una reunión, y ustedes lo irán a través de algún medio de 300 mil personas asistiendo a esa reunión. Ahora vean si eso no es correcto, que será tres veces más grande que lo que fue la otra. Ven, 300 mil personas asistirán a la reunión. Y yo estoy tan contento de poder llegar allá, yo no sé qué hacer, porque a mí me gusta ganar albas para nuestro Señor. Y ahí, en una ocasión, viendo, viendo 30 mil verdaderamente paganos venir a Cristo en un llamado al altar. 30 mil verdaderamente paganos. Ahora, vayamos a nuestro tema rápidamente. Ayer estudiamos la técnica de los demonios. Yo estaba pensando hoy, mientras Dios lidiaba, ustedes no saben qué libertad es al salir. Ahora, yo no soy un maestro, yo estoy muy lejos de ser un expositor de la Biblia. Y yo soy, mi educación es limitada al séptimo grado. Así que eso es, y que yo salí de la escuela hace como 25 años, así que eso es mucho tiempo para haber salido. Y no tengo mucha educación, pero todo lo que sé es lo que recibo por medio de inspiración. Y si esa inspiración no se compara con la Biblia, entonces está errada, ¿ven? Tiene que ser la Biblia, no importa qué inspiración sea, tiene que venir. Aquí está el fundamento de Dios. Ningún otro fundamento expuesto sino este. Y lo que esto es, si lo que yo dijera fuera contrario a esto, que mis palabras sean una mentira, porque esta es la verdad. ¿Ven? ¿Ven? Y si un ángel les dijera algo que fuera diferente de esto, Pablo dijo, sean a tema. Aún un ángel de luz. Ahora, hay muchas cosas grandes, yo únicamente, la única, yo escogí dos días para traer este tema a la gente. Eso fue ayer y ahora, de las reuniones de la tarde. Ahora, la razón que hice esto, es para tratar de ver un poquito si Dios me ayudaría. Hay algo en mi corazón, y esto es, que después de este gran mensaje, y después de que Dios mismo confirme, que lo que yo he dicho es la verdad, en su palabra, por su palabra primero, y luego a través de señales y maravillas, ahora, yo creo, que estoy obligado a Dios, de traer la verdad del Evangelio a la iglesia, de traer esto a la iglesia. Eso es correcto. Bueno, ellos están tan separados, en tantas diferentes organizaciones, y partes sectarias de eso, al grado que eso esté errado. Todos somos hijos de Dios, cuando nacemos de nuevo. Eso, ¿ven? Y la verdad de la cosa es, que Dios quiere que nosotros sepamos eso, que somos sus hijos. Ahora recuerden, el templo de Salomón fue cortado, en todo el mundo, y aquí viene una roca torcida, de esta manera, y una roca torcida, de otra manera, y una cortada, de esta manera, y una cortada, de otra manera, pero cuando todo se juntó, no hubo un zumbido, de un serrucho, ni un sonido de martillo, todo encajó en su lugar. Dios era el instructor de eso, y Dios tiene una iglesia, llamada a las asambleas, y una llamada a la iglesia de Dios, y una a esto, y la otra a eso, y pero cuando todas ellas se junten, serán un gran grupo, de amor fraternal, y Dios pondrá, ensamblará a esa iglesia, y la levantará al cielo. Todo cuadro famoso, antes que se cuelgue, en un salón de arte, tiene que ser colgado, pasar primero, por el salón de los críticos, el hombre que pintó, a gusto, o, discúlpeme, no puedo pronunciar su nombre, pintó la última cena, de cualquier manera, le tomó toda su vida, él pintó ese cuadro, fueron como 20 años, o 10 años, creo yo, de pintar a Cristo, y a Judas, y se dieron cuenta, en ese famoso cuadro, que el mismo hombre, que posó para Cristo, 10 años después, posó para Judas, eso es correcto, él lo hizo, 10 años de pecado, de un gran cantante de ópera, de tomar el lugar de Cristo, llegó a tomar el de Judas, usted no tiene que tomar 10 años, se necesitan 10 minutos, y hará la misma cosa con usted, cambiará su carácter, en pecado, pero de cualquier manera, ese cuadro, pasó por todos los cristianos, y eso es lo que yo pienso, acerca de la iglesia de Dios, el grupo, que es llamado, bueno, no quiero decir esto, por causa de alguna crítica, yo he navegado los siete mares, y estoy en mi tercer viaje, alrededor del mundo, y la gente dice, aleluyas, aleluyas, y yo he buscado por el mundo, y nunca he encontrado, a una aleluya todavía, ese es el nombre, que el diablo le ha puesto, a la gente, eso es todo, no hay tal cosa, como una aleluya, y yo tengo estadísticas, de todas las 668, diferentes iglesias, que hay organizadas, en el mundo, no hay ninguna de ellas, llamada aleluyas, y eso es del gobierno, no hay ni una iglesia, aleluyas, de lo que yo sé, así que es algo, que el diablo le llamó, pero ahora, en todo esto, en todas estas cosas, Dios, ha pintado un cuadro, y en una ocasión, estas pequeñas iglesias, solían estar aquí, algunos de ustedes, yo observo, a estos hombres, de cabello canoso, mi muchacho ayer, yo estaba, en el cuarto, estudiando, y un ministro vino, y dijo, quiero este chale, en la mano a tu papá, por supuesto, mi muchacho, ha crecido, con el hermano Baxter, y ellos, quien solo dice, no, eso es todo, rápidamente, a mí no me gusta eso, ven, no importa si yo, por supuesto, no puedo ser siervo, de un hombre, y de Dios también, pero yo creo, que me gusta, estrecharle la mano, a mis hermanos, me gusta hacer eso, hay algo al respecto, me gusta estrechar la mano, de un ministro, no únicamente, de un ministro, pero de cualquier hijo de Dios, me gusta hacerlo, yo no sabía nada al respecto, hasta que mi esposa, me dijo un poco más tarde, bueno, si él hubiera dicho, a ese ministro, un momento, él está ahí atrás, en oración, y voy a ver, que dice él, bueno, eso, eso hubiera sido mejor, así que, yo le di una pequeña corrección, sobre eso, de no hacer eso, ven, y así que es verdad, uno simplemente, no puede estar en todo, como el hermano dijo, hace un rato, si uno lo hace, entonces para la noche, yo, yo estoy agotado, ven ustedes, la gente se pone a hablar, y quizás todos tienen una enfermedad, pero cuando ellos van a hablar, al respecto, rápidamente, ahí está el ángel del Señor, allí mismo, para decir al respecto, hay alguien sentado mirándome, directamente a mi ahora, que sabe que eso es la verdad, hace unos cuantos minutos, o hace como una hora y media, una señora sentada aquí, que no sabía lo que era, a la que el ángel del Señor, le habló la otra noche, y le dijo algo, y ella no podía entenderlo, pero ahora aconteció, así que ella sabe ahora, que significa, lo que él estaba hablando con ella, y yo estaba parado allí, hablando con ella, el ángel del Señor, fue directamente, y le dijo, cual era su problema, y todo lo que era al respecto, y lo que ella estaba pensando, y de uno de sus familiares, y como Dios había hablado, y dijo que él, lo había confirmado, y lo que iba a acontecer, así que eso es exactamente, de la manera que será, ven, Dios lo había dicho así, bueno, ahora, que de unas cuantas veces, que entonces, y cada visión, lo debilita a uno mucho más, ven, y cuando menos lo piensa, cuando uno llega, a la iglesia en la noche, uno está completamente agotado, al grado, que uno simplemente, no sabe casi que hacer, y ustedes oren por mí ahora, ven, porque es salir, de una reunión, a la otra, a la otra, si esta fuera la única reunión, sería diferente, si me fuera a casa ahora, y no fuera a hacer nada, por un par de meses, saldría, cogería mi caña de pescar, iría a pescar, pero tengo que ir, de una reunión directo a otra, de una directo a la otra, ven ustedes, eso es lo que lo causa, y todos ustedes, ustedes aquí en la audiencia, me dijeron anoche, que, no respondió al llamado, ahora, eso es muy peligroso, ven ustedes, cuando lo dijeron, bueno, algunas veces, estas luces, no alumbran, hay una mancha oscura, ahí en medio, yo observo al ángel del señor, cuando él está parado aquí, puedo sentirlo, luego, lo siento apartarse de mí, y lo observo, me deja, y se va a alguna parte, y se para ahí un ratito, y lo puedo ver, y destella, y aparece una visión, entonces, yo miro la visión, y observo, como se mira la persona, que está ahí, encuentro a la persona, entonces, yo hablo, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, uno no tiene que decirle a todos eso, pero eso, eso es lo que acontece, ven ustedes, todo es en la esfera espiritual, entonces, esa persona, no responde, sería como leer la Biblia aquí, y decir, no hay nada en ella, y se aparta, ven, así que eso está bastante mal, así que, estén alertas, estén escuchando, estén observando, cuando él hable, respondan, ven, solo estén listos, para responder, en cualquier momento, y así que, mi esposa, y el hermano Biller, y muchos de ellos, esta mañana, me estaban diciendo al respecto, que estaba diciéndole, a un hombre, acerca de su hermano, en alguna parte, que tenía algo mal en él, y demás, y el hombre, no respondió, al llamado, así que, en eso, no se puede hacer nada, eso es, entre Dios y el hombre, la visión me dejó, entonces, ya no la pude encontrar, porque él lo respondió, así que, estén observando, estén alertas, ahora, tomando este tema, de demonología, y hablando acerca, de demonios, ahora, la gente, cuando uno dice demonio, inmediatamente, comienza a pensar, oh, algún fanatismo o algo, pero los demonios, son tan reales, como los ángeles, simplemente, son así de reales, y el diablo, es tan real, como un diablo, así como Jesucristo, es el hijo de Dios, él es un diablo, el cielo, es así de real, y si no hay tal cosa, como el infierno, no hay tal cosa, como el cielo, y si no hay, una viraventuranza eterna, castigo eterno, mejor dicho, no hay viraventuranza eterna, si no hay día, no hay noche, ven, pero tan cierto, como hay día, hay noche, tan, tan cierto, como hay un cristiano, está destinado, que hay un hipócrita, tan cierto, como hay alguien, que es genuino de Dios, hay alguien, para imitar eso, ven, es exactamente, el pro y el contra, negro y blanco, constantemente, por toda la vida, deciden todo, verdadero y falso, en donde quiera, y hay un falso evangelio, y hay un verdadero evangelio, hay un verdadero bautismo, y hay un falso bautismo, hay uno manufacturado, y hay uno verdadero, hay un dólar americano, verdadero, hay un dólar americano, no falso, hay un cristiano genuino, hay un hipócrita genuino, ven, eso solo es imitación, así que ustedes encuentran eso, así que todo va junto, ahora nosotros no podemos separarlo, Dios, permite, que la lluvia caiga, que él me permita hablar aquí, solo un poquito, ¿cuántos predicadores están aquí?, levanten sus manos, todo alrededor, predicadores, veamos sus manos, bueno, Dios los bendiga hermanos, ahora, ahora, no tomen ustedes esto como doctrina, pero un poco antes que abordemos, este tema vital, les voy a decir algo, ¿cuánta gente pentecostal hay aquí?, levanten sus manos, todo alrededor, por donde quiera, bueno, todos ustedes son pentecostales, muy bien, yo les voy a decir, lo que yo tenía, cuando primeramente vine a su esfera, a sus filas, yo estaba arribita, aquí en Indiana, en un cierto lugar, llamado Mishawaka, el primer grupo de gente pentecostal, que yo había visto, se llamaba, las asambleas pentecostales de Jesucristo, creo yo, o algo así, un maravilloso grupo de gente, ahora, se han organizado, y les llaman, la pentecostal unida, ellos se separaron, del resto de ellos, debido a un asunto, de bautismo en agua, eso no los hace, algún hipócrita, hay muchos, genuinos, verdaderos cristianos, genuinos, nacidos del Espíritu Santo, en sus filas, y Dios, les dio al Espíritu Santo, por ser bautizados, en el nombre de Jesús, y les dio a otros, el bautismo del Espíritu Santo, por ser bautizados, en Padre, Hijo, Espíritu Santo, así que Dios les da, el Espíritu Santo, a quienes le obedecen a él, así que, quien, quien lo recibió, quien lo obedeció a él, ahí lo tienen, si ustedes solo se olvidan, y los que quieran ser, de una manera, dejen los que sean, y ustedes sigan adelante, y sean hermanos, eso es todo, no, lo que hizo fue destrozarlos, apartarlos, ven, que, rompió, hizo pedazos, rompiendo la hermandad, saliendo y separándose, no señor, nosotros no estamos separados, somos uno, eso es correcto, pero cuando yo estaba parado allá, yo estaba observando a aquella gente, ahora yo, acababa de salir, de una iglesita bautista, común del sur, bueno, yo veía a esas personas, yo entré allí, y estaban batiendo su mano, gritando, uno de ellos, uno de ellos, estoy contento, de decir que soy uno de ellos, pensé hermanos, cuando menos lo pensé, aquí venía alguien por ahí, danzando mano a poder, ta 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 ta, yo pensé, que comportamiento de iglesia, yo nunca oí tales cosas como esas, yo seguí observándolos, pensaba, bueno, que es lo que pasa con esa gente, ahora ustedes me han oído, contar la historia de mi vida, cuando yo llegué allá, a esa reunión, pero esto es una cosa, que nunca la he dicho, nunca la dije antes en público, así que ellos, ahora, si ustedes quieren borrarlo, de su grabadora, bueno, ustedes pueden hacerlo así, muy bien, ahora, en esto, yo observé, y pensé, bueno, esa gente, esa gente, es la gente más feliz, que yo alguna vez, haya visto en mi vida, ellos no estaban avergonzados, de su religión, nosotros los bautistas, nos avergonzamos un poquito, de vez en cuando, ustedes saben, ven, y cuando ellos van a orar, ustedes saben, esconden su rostro, tras el abanico, ustedes saben, y, pero nosotros, pero esa gente, no lo estaba, hermano, ellos, ellos tenían la religión, por todo adentro, afuera, y por todo su ser, bueno, yo recuerdo, esa noche, cuando yo subí a la plataforma, dijeron, todos los predicadores, en la plataforma, era una convención, ellos la tenían, que tener aquí, en el norte, a causa del, a causa del problema, del color, la ley del sur, de Jim Crow, así que, ellos estaban todos ahí, reunidos, de todas partes, así que, yo estaba sentado, allá arriba, y él dijo, bueno, ahora, yo y a todos los predicadores, durante ese día, y esa noche, anunciaron, a un predicador anciano, él era un anciano, de color, que salió, solo con una pequeña franja, de cabello, alrededor de su cabeza, de esa manera, con un saco puesto, grande, largo, de predicador, ustedes saben, un cuello de treciopelo, y en un tiempo caluroso, el pobre anciano, así salió ahí, él dijo, mis queridos hijos, dijo él, quiero decirles, comenzó a testificar, yo era el más joven, sentado en la plataforma, así que entonces, él dijo, déjenme decirles, él tomó su texto, de ahí, de Job, ¿dónde estabas tú, cuando yo fundaba el mundo? házmelo saber, ¿dónde están sus bases? todos estos otros predicadores, habían estado predicando de Cristo, sobre la misma cosa, yo los escuché, lo disfruté, pero no ese anciano, él se fue allá atrás, como a diez mil años, antes que el mundo hubiera empezado, él subió a los cielos, y bajó de los cielos, lo que estaba aconteciendo, mientras ellos predicaban, lo que estaba aconteciendo, durante el día, él estaba predicando, lo que estaba aconteciendo, en el cielo, él trajo a Cristo, en el arco iris, horizontal, de allá, en alguna parte, en la eternidad, bueno, él no había estado predicando, ni cinco minutos, cuando ese anciano, algo echó mano de él, él saltó en el aire, y golpeó sus tacones, al juntarlos, y gritó, hurra, él tenía tanto lugar, como lo que yo tengo aquí, él dijo, ustedes no tienen, el lugar suficiente, para que yo predique, y se perdió, bueno, yo pensé, si eso le hace eso, a un hombre, como de 80 años, que me haría a mí, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, pero lo que me impresionó, fue esto, ahora, estamos hablando, de demonios, en estos momentos, lo que me impresionó, fue al observar, a dos hombres, uno se sentó, a un lado, y el otro, al otro, y cuando el espíritu caía, esos hombres, se levantaban, y hablaban en lenguas, y gritaban, y se les ponía blanco, alrededor de la boca, y yo pensé, oh, que cosa, si yo tan solo, pudiera tener eso, ven, que maravilloso, oh, eso es, a mí me gusta eso, bueno, yo me fui al maizal, y yo les conté, la historia de mi vida, ustedes la leyeron, el libro, yo dormí toda la noche, y regresé, la siguiente mañana, así que pensé, que yo haría la prueba, yo tengo una manera, de hacer cosas, que nadie sabe, sino Dios y yo, así que yo tomé, una parábola, para captar el espíritu del hombre, ustedes lo ven aquí mismo, en la plataforma, ven, y así que entonces, yo empecé a platicar, con uno de esos hombres, yo los veía, se sentaban juntos, y se cogían de la mano, y danzaban, y gritaban, y pensé, oh, que cosa, eso me suena verdadero, y yo los saludé de mano, y le dije, ¿cómo está usted señor? él dijo, ¿cómo está? un hombre muy agradable, un tipo de hombre caballeroso, él dijo, yo dije, ¿es usted un ministro? él dijo, no señor, yo solamente soy un laico, y comencé a entablar, una pequeña conversación, con él, para poder captar su espíritu, ven, él no sabía eso, nadie sabía, yo nunca le dije nada al respecto, años después, fue que lo mencioné, así que ellos, pero cuando lo averigüé, era verdadero, tan perfecto, como podía ser, un hombre cristiano, ese hombre, era absolutamente un santo de Dios, yo pensé, hermano, eso está bien, pero la parte extraña, cuando me puse en contacto, con el otro hombre, era contrario, él aún estaba viviendo, con una mujer, que no era su esposa, eso es correcto, y lo vi, si me abrió, en una visión de él, yo pensé, oh, qué cosa, no puede ser así, y el hombre, yo pensé, ahora, ahora, ese espíritu, entre esas personas, está errado, eso es todo lo que es, así que, esa noche, cuando él, fui a la reunión, y las bendiciones, estaban cayendo, lloraba a Dios, y el Espíritu Santo, el ángel del Señor, daba testimonio, que era el Espíritu Santo, y el mismo espíritu, que estaba cayendo, sobre este hombre, estaba cayendo, sobre aquel hombre, y cuando el espíritu caía, ambos se levantaban, y ambos gritaban, y clamaban, y alababan al Señor, y hablaban en lenguas, y danzaban, yo dije, yo, yo, yo simplemente, no lo puedo entender, señores, no podía verlo en la Biblia, en donde eso pudiera estar correcto, ahora, yo dije, quizás estoy engañado, ven, yo dije, ahora aquí yo, yo no puedo, yo soy, yo soy estrictamente fundamental, en la Biblia, tiene que ser esto, ven, yo dije, Señor, tú sabes mi condición, y yo, yo tengo que verlo, en tu palabra, y yo, yo no lo puedo entender, cuando el Espíritu Santo, está cayendo en este hombre, el Espíritu Santo, está cayendo en aquel hombre, y uno de ellos, es un santo, y el otro es un hipócrita, y yo sé que así es, yo lo sé, sin, yo podía, haber llevado al hombre, afuera, y probárselo a él, o allí mismo señalarlo, y decirle al respecto, como lo podía haber hecho, con ese hombre sentado aquí anoche, que no era nada más que un impostor, si alguna vez, ha habido uno sentado allí, y yo debería de haberlo señalado, pero él se hubiera levantado, y hubiera empezado a discutir, así que lo dejé, por causa de la reunión, pero yo sabía lo de él, sí señor, había uno, dos de ellos sentados allá atrás, la otra noche, pertenecen a una cierta iglesia, aquí en la ciudad, unos verdaderos críticos, yo los vi, pero si uno lo hiciera, empezaría el problema, yo lo he hecho muchas veces, yo simplemente los dejo en paz, está bien, yo lo sabe, él es el juez, que me reten una vez, y entonces ustedes verán algo acontecer, ¿ven ustedes? Déjenlo, como al demonio, yo nunca reprendí al demonio, él solamente vino hacia mí, y me retó, entonces es cuando Dios comenzó a hablar, ¿ven? Correcto, y ustedes han visto lo que ha acontecido, muy bien, pero yo simplemente lo dejo pasar, hicieron difícil la reunión, porque ese espíritu se estaba moviendo contra mí todo el tiempo, ¿ven? y así que yo seguía adelante, pero ahora, estos hombres, no podía entenderlo, y fue dos años después, o tres, cuando yo estaba allá, en Grease Mill, Indiana, aquí en la reserva de los exploradores, yo estaba allá, en una cueva, a donde voy a orar, y estando allá, dije, señor, yo no puedo entender, que habrá sido, de aquel grupo de gente, la gente más buena, que alguna vez, haya encontrado en mi vida, y yo, yo no puedo entender, cómo es que eso pudiera ser, el espíritu incorrecto, cuando es él, si entonces, tú sabes la integridad, de mi corazón, tú sabes, cómo te amo, y cómo te he servido, y el mismo espíritu, que está aquí conmigo, estaba sobre aquella gente, y ahí estaba sobre ese tipo, exactamente lo mismo, así que no podía entenderlo, y el señor descendió, en su misericordia, y me lo mostró, esto es lo que era, tiene que ser escritural primero, él dijo, levanta tu biblia, y yo levanté mi biblia, yo creo que sostuve esa biblia, por diez minutos, sin que nadie, sin venir más palabra, yo esperé solo, unos cuantos minutos, yo lo oí, a él decir de nuevo, abre en Hebreos 6, y empieza a leer, y lo hice, y cuando llegó allí, en donde dice, la lluvia, que muchas veces cae, sobre la tierra, para regarla y prepararla, la labra, por el cual es, pero los espinos y cardos, la cual está próxima, a ser reprobada, y su fin, es el ser quemada, y yo lo capté allí mismo, yo pensé, ahí está, gracias a Dios, ahí está, ven, ahora Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar semillas, no es cierto, ahora, todos ustedes son cristianos aquí, todos levantaron sus manos, de cualquier manera, cristianos, pentecostales, nacidos de nuevo, muy bien, ellos, y él dijo, el sembrador salió, sembrando semillas, y mientras él dormía, su descanso, muerte, entre medio, ven, y mientras él dormía, un enemigo vino, y sembró cizaña, en ese campo, que la cizaña, hierbas, zarzas, y cosas, y cosas, y cuando el labrador, el predicador, vio estas cizañas creciendo, dijo, déjeme ir a arrancarlas, él dijo, no, no, arrancarías el trigo también, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hay un campo de trigo aquí afuera, hay enredaderas, ortigas, hediondilla, todo lo demás en ello, es correcto eso, pero ahora, allí adentro, hay trigo, ahora, la lluvia cae, sobre la tierra, para regarla, ahora, para que la lluvia, no para regar la ortiga, ahora observen, y presten mucha atención, no para regar la enredadera, la lluvia, es enviada para el trigo, pero la ortiga, y la hierba, están tan sedientas, como lo está el trigo, y la misma lluvia, que cae, sobre el trigo, cae sobre la hierba, y la pequeña hierba, separará si derecha, feliz, y regocijándose, tanto como el pequeño trigo, separará, y separará por sí mismo, pero por sus frutos, los conoceréis, ahí lo tienen ustedes, ven, ahora, el mismo Espíritu Santo, puede bendecir a un hipócrita, eso dejó fuera de combate, a algunos de ustedes arminianos, pero eso es la verdad, eso es la verdad, habiéndoseles enseñado santidad, lo cual creo en santidad también, pero el mismo Espíritu, la lluvia, cae sobre el justo, y el injusto, pero por sus frutos, los conoceréis, si yo miro aquí afuera, y voy a coger trigo, cojo trigo, pero las hierbas, están todas atadas, y ellas viven, de la misma lluvia, que cae para el trigo, y la lluvia, no fue enviada, pero las hierbas, fue enviada, para el trigo, pero la lluvia, estando en el campo, el trigo estando, hierbas, estando en el campo de trigo, reciben tanto beneficio, de la lluvia, como el resto de ellas, lo reciben, y la misma lluvia, que hizo al trigo vivir, hizo la hierba vivir, todas las cosas, en lo natural, tipifican lo espiritual, como estamos enseñando, ahí está, demonología, demonios, personificando, cristianismo, pero sin embargo, con la bendición, eso no es leche de escremada, hermanos, si ustedes pueden recibirlo, ven, ven, ahora, es, es verdad, así que, yo no soy salvo, hoy porque puedo gritar, yo soy salvo, no porque siento, que soy salvo, yo soy salvo, porque cumplí, con las condiciones de Dios, de esta Biblia, Jesús dijo, el que oye mis palabras, y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, yo creo eso, correcto, y en esas condiciones, yo soy salvo, porque Dios así lo dijo, si él me dijo que ustedes son salvos, porque alguien dijo, un viento recio me tocó en la cara, eso es maravilloso, pero yo quiero saber, de donde vino ese viento recio, antes que me tocara la cara, ven, ahora, que clase de vida, van ustedes a vivir, después que ese viento recio, les ha pegado, ven, ven, es por sus frutos, que ustedes son conocidos, así que los demonios, pueden obrar allí mismo, entre cristianos, ¿quieren ustedes eso? Miren a Pablo, Pablo dijo, ahora, aquí es donde, los de la lluvia, del último día, si hay alguno de ustedes aquí, perdóname, si estoy diciendo algo, contra ustedes, yo lo diría, más contra ustedes, que lo que les diría, a las asambleas, o cualquier otra, los bautistas, o alguien más, lo que es verdad, es verdad, en donde ustedes salieron, fue en esto, ustedes están haciendo profetas, y cosas de esos hombres, que no son profetas, los profetas no se hacen, por la imposición de manos, y se envían, los profetas nacen, ven, en la biblia, hay un don de profecía, allí fue, en donde estuvo, su error, entre el don, de profecía, y un profeta, el don, Dios, habiendo hablado, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos posteros días, por su hijo, Cristo Jesús, y el cuerpo de Cristo, tiene nueve dones espirituales, operando en él, y pudiera estar, en esta mujer, en esta noche, el de profecía, y pudiera nunca más, estar en ella, el resto de su vida, pudiera estar, en esta mujer, la próxima noche, pudiera estar, en este hombre, la próxima vez, pudiera estar, en aquella, allá atrás, la próxima vez, eso no la hace, allá un profeta, no hace a nadie, un profeta, es un don de profecía, en ustedes, y antes, que ese hombre, o esa profecía, mejor dicho, pudiera ser dada, a la iglesia, tiene que ser juzgada, delante de dos, o tres jueces espirituales, es correcto eso, de acuerdo, ahora, Pablo dijo, podéis todos, profetizar, uno por uno, si algo, le fuera revelado a este, que aquel calle, bueno, entonces, eso haría, a todo el montón, profetas, según la enseñanza, de hoy en día, no, iglesia pentecostal, nosotros tenemos, las cosas, todas enredadas, y esa es la razón, que Dios, no puede entrar, hasta que tengamos, las cosas enderezadas, y en la Biblia, correcto, ustedes tienen que coger, el camino correcto, como van a edificar, una casa, sin mirar el plano, ven, ustedes tienen que empezar, correctamente, ahora, ahí, un profeta, ustedes nunca vieron, a nadie, pararse delante, de Isaías, de Moisés, uno, si se paró, corría un día, y trató de disputar con él, y Dios dijo, apártate, yo voy a abrir la tierra, un profeta, nace, dones y llamamientos, son sin arrepentimiento, eso es preordenación de Dios, comienza, desde bebé, todo está perfectamente, exactamente, con lo que él dice, que es la verdad, y vindicado, y manifestado, es la palabra de Dios, la que viene al profeta, pero un don de profecía, está en la iglesia, ahora, ustedes dijeron, bueno, los profetas, son del antiguo testamento, oh no, el nuevo testamento, tuvo profetas, Agabo era un, era un profeta, del nuevo testamento, miren al espíritu, de profecía, cayendo ahí, y diciéndole a Pablo, acerca de eso, aquí viene Agabo, bajando de Jerusalén, y encontró a Pablo, y ató su cinto en él, y se dio la vuelta, y dijo, así dice el señor, el hombre que usa esto, será atado en cadenas, cuando él llegue a Jerusalén, Agabo, quien se paró, y dijo eso, predijo lo que acontecería, él era un profeta, no un hombre, con el don de profecía, y el don de sanidad, y todos esos dones, mi amigo pentecostal, usted lo tiene todo enredado, los dones, están en la iglesia, sujetos a cualquier persona, en la iglesia, cualquiera que ha bautizado, en el cuerpo, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados, y la Biblia dijo, bueno, yo tengo el don de sanidad, bueno, ahí le dicen, confesaos vuestra ofensa, unos a otros, llorad uno por el otro, toda persona ore uno por el otro, nosotros no somos un grupo dividido, nosotros somos un grupo común, reunido, ¿ven? Ahora, y ahí es como los demonios, algunas veces obran, ahora observen lo que Pablo dijo, si uno habla en lenguas, y el otro interpreta, y lo que él dijere, sea juzgado primero, antes, antes que la iglesia pueda recibirlo, ahora, no será citando la escritura, o algo como eso, Dios no se repite el mismo, pero será una advertencia para la iglesia, entonces, si los jueces dicen, recibamos eso, está bien, eso era del Señor, el segundo dice, recibámoslo, en la boca de dos o tres testigos, conste todo negocio, entonces la iglesia lo recibe, y va a prepararse para eso, si eso no se cumple, lo que se dijo, entonces ustedes tienen un mal espíritu entre ustedes, correcto, y si se cumplen, entonces den gracias a Dios, el Espíritu de Dios está entre ustedes, ¿ven? Ahora, ahí es en donde ustedes tienen que vigilar, y ser cuidadosos, así que no traten de insistir, yo mismo no pudiera hacerme tener ojos cafés, cuando tengo ojos azules, ¿ven? Yo tengo que estar satisfecho con los ojos azules, ahora, ahí es donde los demonios, obran en la esfera de la gente espiritual, ahora, aquí tenemos algo profundo que viene, y espero que no sea muy profundo, ahora, en primera, de Samuel 28, yo quiero leer alguna escritura, aquí, en este mismo momento, yo quiero que escuchen atentamente, y yo quiero hablar de demonios, mostrarles cómo obran allí en la iglesia, y cómo Satanás tiene una falsificación para todo lo real que existe, ahora, ustedes pueden ver según la Biblia, que los demonios se meten entre los cristianos, y ellos imitan, y muchas veces hemos declarado, que las personas son cristianas, cuando dicen, yo creo en Jesucristo, bueno, los diablos crean la misma cosa, y tiemblan, esa no es señal, que ustedes son salvos, una de estas noches, yo quiero llegar a la elección, y entonces ustedes verán lo que significa salvación, ven, no es nada con lo que ustedes tengan que ver con ello, en primer lugar, o en último lugar, o nada que ustedes puedan hacer al respecto, Dios salva al hombre, incondicionalmente, o eso penetró profundo, no es así, es mejor que saquen eso de su sistema, mientras estamos en eso, muy bien, Abraham fue el principio de nuestra fe, es correcto eso, o Abraham tenía la promesa, y Dios llamó a Abraham, porque él era un gran hombre, me imagino yo, no señor, él salió de Babilonia, en la tierra de Caldea, en la ciudad de Ur, y Dios lo llamó, e hizo su pacto con él, incondicionalmente, yo voy a salvarte, y no solamente a ti Abraham, pero a tu simiente, incondicionalmente, Dios hizo un pacto con el hombre, y el hombre rompe su pacto cada vez, el hombre nunca guardó su pacto con Dios, la ley nunca fue guardada, no pudieron guardar la ley, Cristo vino, y él mismo rompió la ley, porque gracia, y había provisto, un salvador, y luego Moisés, proveyó un camino de escape, un escape mejor dicho, y luego, el pueblo, después de eso, todavía quisieron, algo que hacer, el hombre siempre, está tratando de hacer algo, para salvarse el mismo, cuando uno, no lo puede hacer, es su naturaleza, tan pronto, como se dio cuenta, que él estaba desnudo, en el huerto del Edén, él hizo unos delantales, de hoja de higuera, es correcto eso, pero él se dio cuenta, que no funcionarían, nada de lo que el hombre, pueda hacer, puede salvarlos a ustedes, yo los salvo a ustedes, incondicionalmente, a través de la edad, y entonces, cuando ustedes son salvos, ustedes son salvos, miren Abraham, ahí estaba ese hombre, él fue allá, y Dios le dio, la tierra de Palestina, y le dijo, que no se fuera de allí, cualquier judío, que se saliera de Palestina, era un descarriado, Dios le dijo a él, que se quedara allí, si Dios le dice a ustedes, que hagan alguna cosa, y no lo hacen, entonces ustedes son unos descarriados, es correcto eso, muy bien, vino una sequía, para probar la fe de Abraham, y en vez de Abraham, quedarse allí, no, él no pudo quedarse allí, él corrió, y se llevó a Sara, y se fue como a 300 millas, quisiera tener el tiempo, para entrar en eso, hacia otra tierra, y cuando él llegó allá, y entonces, había este gran rey allá, Abimelech, él era un hombre joven, y él estaba buscando una novia, así que él encontró, a la esposa de Abraham, Sara, y se enamoró de ella, y Abraham dijo, mira, dile que tú eres, mi hermana, y que yo soy tu hermano, así que eso graduó a Abimelech, así que él dijo, muy bien, la llevaremos al castillo, me imagino que la mujer, la arreglaron, y él se iba a casar con ella, al siguiente día, y Abimelech, era un buen hombre, un hombre justo, y esa noche, mientras él estaba durmiendo, el señor, le apareció y dijo, cuéntate como un hombre muerto, él dijo, el hombre, la mujer, que tú tienes allí para casarte, es de esposa de otro hombre, ahora observen, la mujer de otro hombre, bueno, él dijo, señor, tú conoces la integridad de mi corazón, un hombre santo, justo, tú conoces la integridad de mi corazón, ese hombre, me dijo que era su hermana, y que no me dijo, ella misma, que ese era mi hermano, él dijo, Dios dijo, yo conozco la integridad de tu corazón, y esa es la razón, que yo te guardé de pecar contra mí, pero ese es mi profeta, aleluya, que era él, un descarriado, y un mentiroso engañador, ¿es correcto eso? no, no hay mentiritas blancas, o son mentiras negras, o no son mentiras en lo absoluto, el hombre estaba sentado ahí, afuera, diciendo una mentira muy obvia, diciendo, que era su hermana, cuando era su esposa, dándole vueltas al asunto, y descarriado, y aquí estaba un hombre justo, parado delante de Dios, y dijo, Señor, tú conoces mi corazón, pero no escucharé tu oración, Abimelec, pero llévale, devuélvesela, y deja que él ore por ti, él es mi profeta, yo lo escucharé, un descarriado, mentiroso, pero ese es mi profeta, ¿es verdad eso? esa es la Biblia, ahora, no se vayan muy lejos por aquí, en el lado calvinístico, una vez en gracia, siempre en gracia, porque ustedes entrarán en desgracia, bien, ahora, solo un momento, tomaremos tiempo, esta semana, para traer eso, y mostrarles cuan balanceado está, pero no piensen, que solo porque ustedes, han hecho algo mal, que ustedes están perdidos para siempre, ustedes son hijos de Dios, ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes son hijos e hijas de Dios, y los frutos darán testimonio, por sí mismos, ahí lo tienen, ahora, aquí estamos, asentados en la tierra, ahora, deseo leer aquí, el versículo 6, y consultó Saúl, a Jehová, pero Jehová, no le respondió, ni por sueño, ni por el orín, ni por un profeta, y entonces, Saúl dijo, a sus criados, buscadme una mujer, con espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella, pregunte, yo pudiera dar duro aquí, solo para, buscadme una mujer, con un espíritu de adivinación, y sus criados, le respondieron, he aquí, hay una mujer, en Endor, que tiene espíritu de adivinación, y se disfrazó, y se disfrazó Saúl, y se puso vestidos, otros vestidos, y se fue dos, con dos hombres, y vinieron, aquella mujer, de noche, y ellos dijeron, yo te ruego, vienes, por tu espíritu, de adivinación, y me hagas subir, a quien yo te dijere, y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes, que Saúl, ha hecho, sabes, ha cortado, de la tierra, a todos los evocadores, y a adivinos, por lo tanto, pones tropiezo, a mi vida, y hacerme morir, entonces, Saúl, respondió, le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal, te vendrá, la mujer, entonces dijo, a quien te haré venir, y el respondió, hazme venir a Samuel, y viendo la mujer a Samuel, clamó, en alta voz, y habló, aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, y el rey, le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer, respondió yo, a Saúl, he visto dioses, que suben de la tierra, él le dijo, ¿cuál era su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, viene, cubierto, de un manto, Sam, ese era, ese manto, del profeta, por supuesto, ven, entendió que era Samuel, y se paró con, y el rostro, a tierra, hizo gran reverencia, y Samuel dijo, a Saúl, ¿por qué me has inquietado? Y haciéndome venir, y Saúl respondió, y dijo, estoy muy angustiado, a causa, que los filisteos, pelean contra mí, y Dios, se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño, por esto te he llamado, para que me declares, lo que debería hacer, y entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas, si Jehová se ha apartado de ti, y, y es tu enemigo, Jehová, te ha hecho, como me dijo a mí, pues Jehová, ha quitado, su reino, de tu mano, y lo ha dado, a David, ahora, muchos de ustedes, están familiarizados, con esto, ahora, entrar de lleno, y que Dios, nos ayude ahora, por unos cuantos momentos, para entrar en esto, ahora observen, había un hombre, Saúl, quien una vez, era considerado, profeta, porque él profetizó, con los profetas, ¿es correcto eso maestros? Miren, aquí el hombre, se había descarriado, ¿es correcto eso? Pero recuerden, en donde Samuel dijo, que él estaría, con él, al día siguiente, se fue prematuramente, ven, muy bien, si usted, no le presta atención a Dios, Dios se lo llevará, de la tierra, miren allí, en la carta, a Corintios, como Pablo, puso a esa gente, en orden, él dijo primero, le doy gracias a Dios, por vosotros, que no hay tal cosa, entre vosotros, y demás, y como es que, que a vosotros, no os falta, ningún don espiritual, diciéndoles lo que eran, posicionalmente en Cristo, entonces, él los empezó a martellar, diciéndoles de sus mujeres, predicadoras, y como lo estaban haciendo, y como estaban comiendo, en la mesa del Señor, y aún un hombre, viviendo con su madrastra, y él le dijo, a este hombre, en Cristo, entréguenlo al diablo, para la destrucción de la carne, para que el alma pudiera ser salva, ven, eso es, entréguenlo, la isla dice, por esta causa, muchos están enfermos, y débiles entre vosotros, y muchos duermen, se han ido prematuramente, debido al pecado, Dios quitándolo, de en medio, es una buena señal, que usted era un cristiano, si usted fuera llevado, así que, ahora fíjense aquí, Saúl, era considerado, uno de los profetas, o entre los profetas, porque él profetizó, y ahora él, se había descarriado, por cuanto él desobedeció a Dios, su reino, fue arrancado de sus manos, y colocado, en las manos de David, quien Dios, había ungido, por medio de Samuel, con la vasija del aceite, fíjense, entonces, había tres maneras, que ellos tenían, para indagar, sobre cosas, de parte de Dios, la primera era, era el profeta, la segunda, era un sueño, y la tercera, era, el Urim de Tumim, y ni ellos, tampoco respondían, ahora, ustedes saben, lo que es un profeta, ustedes saben, lo que es un sueño espiritual, y ustedes saben, lo que era, el Urim de Tumim, ustedes saben, el otro día, yo le pregunté, a un hombre, acerca del Urim, y ese hombre, no podía decirme, lo que era, el Urim de Tumim, por supuesto, era Dios respondiendo, por medio de todas las formas, ven, y el diablo, hace una imitación, de cada una de esas, el mago, el falso profeta, el que mira, en la bola de cristal, ven, ahora, el Urim de Tumim, colgaba del pectoral, de Aarón aquí, y el Urim de Tumim, cubría esas piedras, y lo colgaban en el templo, y cuando ellos, no estaban seguros, iban delante de Dios, por la respuesta, y la luz estallaba, en ese Urim de Tumim, ya sea, si era la voluntad de Dios, o no, ahora, cuando el Urim de Tumim, no respondía, ahora, esa era la respuesta, directa de Dios, ahora, el Urim de Tumim, de hoy, en día, es una bola, de cristal, que tomó el adivino, para copiar eso, es una cosa falsa, Dios está en una trinidad, los poderes de Dios, están en una trinidad, y el diablo, está en una trinidad, y sus poderes, están en una trinidad, y yo puedo probarlo, por la Biblia, y ese Urim de Tumim, era únicamente, lo que el diablo, usa hoy, como la bola de cristal, y el falso profeta, hoy, el que tenemos ahora, era, o mejor dicho, el brujo, o el adivino de allá, tomó el lugar del profeta, en el lado del diablo, ¿ven lo que quiero decir? Ahora, entonces, el Urim de Tumim, hoy, es esta Biblia, si alguien da, una profecía, o un sueño, y no cuadra, o hace eco, con la Biblia de Dios, es falso, no lo crean, un hombre, vino conmigo, no hace mucho, de la India, donde me estoy preparando, para ir, un predicadorcito fino, él dijo, hermano Urbana, yo vine aquí, dijo, una mujer tiene el Espíritu Santo, y dijo, ella era la mujer, más agradable y dulce, él dijo, y ella había estado casada, cuatro veces, y estaba viviendo, con el cuarto marido, y yo dije, bueno, como pudiera hacer eso señor, y dijo, yo fui a él, y dije, oh gloria a Dios, dijo, aleluya, alabado el señor, uno de ese tipo, ustedes saben, dijo, aleluya, alabado el señor, dijo, el señor me dijo, mira, te voy a dar un sueño, y dijo, yo soñé que mi esposa, yo la vi viviendo en adulterio, y ella regresó conmigo, y dijo, oh, me puedes perdonar Víctor, me puedes perdonar, yo no, bueno, dije, seguro, te perdonaré, y te aceptaré de nuevo, él dijo, ahora, eso es lo que hice, dijo, ven, yo perdoné, yo dije, Víctor, tu sueño, era encantador, pero el diablo te lo dio, él dijo, por qué, yo dije, no cuadra con la palabra de Dios, ella está viviendo en adulterio, absolutamente, ella no puede vivir con cuatro hombres, correcto, si ella deja a ese, y regresa a su primero, ella está peor que lo que estaba al principio, ella tiene que ir soltera, el resto de su vida, yo dije, tú sabes que eso no cuadra con la palabra de Dios, así que ella, tu sueño era falso, yo dije, no cuadra con esto, y cuando un profeta, había dado una profecía, y ellos hablaban, y querían ver, si esa profecía era verdad, ellos la ponían delante del orín de Tumín, y si la voz de Dios destellaba luces en el orín de Tumín, entonces era absolutamente la verdad, y si un hombre da una interpretación, da un sueño, da algo de la Biblia, y, o alguna otra cosa, y no cuadra con la Biblia de Dios, es falso, ahí está el orín de Tumín de hoy, la palabra de Dios habla, y eso es directamente la voz de Dios, como lo fue el orín de Tumín, antes que la Biblia fuera escrita, amén, aleluya, yo me siento algo religioso ahorita mismo, no me tomen como un fanático, si lo hace, yo sé, yo sé en donde estoy parado, no estoy emocionado, eso es correcto, aquí está la verdad, la palabra de Dios, no me importa que clase de sueño tuvieron ustedes, o que clase de profecía han dado, si no es la palabra de Dios, está errado, si no cuadra con esa palabra, ese es el problema hoy en día, uno tiene un sueño, uno tiene una visión, uno tiene lengua, uno tiene una revelación, tiene toda la cosa tan enredada y todo, ustedes tienen denominaciones, iluminaciones y separaron todo, ustedes debieran de traerla de nuevo a un fundamento final, y esa es la palabra de Dios, eso es la verdad, las iglesias son edificadas sobre uno y dicen, oh, Jesús viene en un caballo blanco, yo sé, yo lo vi a él en una visión, ellos hacen una iglesia de ese tipo, oh, aleluya, él viene en una nube, ellos la hacen de esa clase, la rompen y separan, y se llaman uno al otro, percha de sopilote y guarida de piojos, y así todo de esa manera, bueno hermano, eso muestra en primer lugar, que su corazón no está bien con Dios, cuando usted hace eso, correcto, nosotros somos hermanos, debemos de unirnos los unos a los otros, no necesitamos los unos a los otros, ahora mire, Saúl se había descarriado, y él fue, él, Dios, había volteado su rostro de él, y él fue, y consultó con el profeta, el profeta fue, y trató de profetizar, y Dios lo rechazó, no le daba una visión, el profeta salió, dijo, no puedo, no, él no me habló nada acerca de ti, bueno, entonces él dijo, señor, dame un sueño, noche tras noche, no vino ningún sueño, entonces él va, al Urim de Tumín, y él dijo, oh Dios, yo he tratado a los profetas, he tratado sueños, ahora tú ayúdame, lo harás, rechazado, ninguna luz destelló en absoluto, entonces él recurrió, a una bruja, baja, degradada, y él fue a ella, y se deslizó allí, y se disfrazó, y esta bruja salió, y llamó, el espíritu de Samuel, ahora, yo sé lo que ustedes están pensando, muchos dicen, ese no era Samuel, pero la Biblia dice que era Samuel, y era Samuel, es extraño, como uno capta eso, ¿no es así? Pero ese, era Samuel, la Biblia dice que era, y esa bruja, podía llamarlo a él, y ella, llamó a Samuel, y Samuel, estaba, en alguna otra parte, pero estaba consciente, de lo que estaba aconteciendo, y todavía estaba parado, con su manto de profeta, sobre él, así que hermano, cuando usted muere, usted no está muerto, usted está viviendo, en alguna parte, en alguna otra parte, permítanme, detenerme solo un momento, para abordar esto, de demonología, solo un poquito, ella era un demonio, pero ella estaba, en un contacto, cercano, con el mundo espiritual, ahora, hoy en día, hay muchos, espiritualistas, que verdaderamente, saben más, acerca del mundo espiritual, que personas, que profesan, ser cristianos, sin embargo, ella era un demonio, en los tiempos, de la Biblia, era la misma cosa, cuando Jesús, estuvo aquí en la tierra, ahí estaban, esos profesores, y eruditos, y maestros, unos de los mejores que había, salidos de los mejores seminarios, que nosotros pudiéramos producir hoy, y tenían, que ser hombres, santos, de renombre, si un levita, era hallado, él tenía que ser hallado, sin culpa, justo, en todo aspecto, y sin embargo, ese hombre, sabía tanto de Dios, que lo que un conejo, sabría, acerca de zapatos, pero la nieve, cuando Jesús vino, él falló, en reconocerlo a él, y él llamó, a Jesús, un diablo, él dijo, él es Belzebú, el príncipe del diablo, es correcto eso, y aquí viene, el tipo de demonio, más bajo, que tenía, a un hombre, atado allá, en las tumbas, y todo, y lo llamaron, que saliera, el mismo diablo, dijo, sabemos, quién eres tú, tú eres el hijo de Dios, el santo, es correcto eso, brujos, y magos, diablos, lo reconocieron a él, como el hijo de Dios, mientras que predicadores, educados, en seminarios, teológicos, lo reconocieron a él, como Belzebú, cuál estaba correcto, el diablo, o el predicador, el diablo estaba correcto, y hermano, no ha cambiado mucho, hoy en día, ellos no reconocen, el poder de Dios, no importa, cuánta enseñanza, usted obtenga, pueda meterse, eso en usted, Dios no está, en grandes palabras, Dios está, en un corazón sincero, usted pudiera pararse aquí, hablar grandes palabras, como no sé qué, eso no lo trae más cerca, a Dios, usted puede pararse, y practicar, cómo repetir su sermón, y decir estas cosas, eso no lo acerca más a Dios, usted puede aprender el diccionario, y llegar a tal grado, de dormir con uno, y todavía, eso no los acercaría, más a Dios, un corazón humilde, un corazón rendido, en la simplicidad, es lo que lo lleva, a Dios, y eso es la verdad, amén, Dios ama, un corazón humilde, ahora, no importa, si usted no sabe, su abecedario, eso no significa nada, solo un corazón humilde, Dios mora, en un corazón humilde, no en educación, no en escuelas, no en teología, seminarios, no en todos estos otros, diferentes lugares, no en grandes palabras, no en lugares elegantes, Dios mora, en corazones humanos, y entre más bajo, usted mismo, pueda llegar a ser, lo más sencillo, usted llega a ser más grande, ante los ojos de Dios, permítanme, darles algo, yo veo, que sus campos, están llenos de trigo, aquí afuera, una espiga, llena de trigo, siempre se inclina, un tallito, sobresale allí, y se mueve, por todos lados, como que sabe todo, él no lo tiene en la cabeza, esa es la manera, con muchos de estos tipos, que piensan, que tienen mucho en su cabeza, y nada en su corazón, o de otra manera, una cabeza santa, se inclinará, al poder, reconoce a Jesucristo, como el hijo de Dios, y cree sus obras, y él es el mismo ayer, o ellos, lo reconocen a él, seguro, en un punto de vista histórico, pero no es una cosa de historia, la gente se para y dice, oh, yo creí en los pentecostales, cuando tuvieron el gran derramamiento, y cosas así, y pintan un fuego, un hombre congelándose, no puede ser calentado, con un fuego pintado, un fuego pintado, no calienta, eso es lo que eran, que es hoy en día, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese es fuego pintado, algún tipo congelándose a muerte, dice, miren a ese grande fuego que tenían, bueno, eso no lo calienta a usted, lo que ellos hicieron en Pentecostés, lo que tenían en el Nuevo Testamento, lo tenemos hoy, y tan pronto como Dios pueda tener la cosa arreglada, y la iglesia unida, el rapto vendrá, pero ni siquiera podemos tener fe para la sanidad divina, mucho menos para el rapto, porque estamos todos torcidos, uno de esta manera, otro de esa manera, y el doctor fulano de tal, dijo que era esto, bueno, mi predicador dijo que él era esto, hace un tiempo una mujer dijo, él no es más que un impostor, dijo mi sacerdote, así me lo dijo, yo quisiera que su sacerdote viniera aquí una vez, veríamos quién es el impostor, sí, veremos quién es el impostor, venga e inténtelo, aquí no hace mucho, en Harlem, en Texas, estábamos teniendo un servicio allí, y tenían grandes anuncios en todos los automóviles esa noche, cuando yo fui allí, dijeron que el FBI estaba allí para exponerme como un impostor, así que una muchachita, había sido sanada allí, en Texas, en alguna parte, ella estaba muy lejos, y creo, creo yo, como cerca de mil millas, muy allá en los alrededores de Panhandle, y esto estaba muy allá, en Harlingen, allá en la frontera, el hermano Baxter vino, dijo, hermano Brana, dijo, usted nunca ha visto tal grado de confusión allí, son como cuatro o cinco mil personas, y dijo, y luego, por todas partes, el FBI, que lo va a apresar a usted en la plataforma, esta noche, y exponerlo, yo dije, bueno, en verdad, eso me da mucho gusto, dijo, conoce usted a esa muchachita, que fue sanada la otra noche, yo venía a casa, entrando a mi cuarto, y escuché a alguien llorando, y miré alrededor, yo pensé que quizás, alguien había sido atacado, era una muchacha, y volteé, yo dije, y me regresé, dije, ¿qué es lo que pasa señorita? y había dos muchachas, paradas allí, como 17, 18 años, cada una, abrazadas, llorando, dijo, hermano Brana, yo supe entonces, que ellas me conocían, dijo, tiene que ir a una institución para dementes, y la muchachita estuvo en mi reunión, allá en Lubbock, Texas, y dijo, yo sabía que si alguna vez, la traía aquí, y usted oraba por ella, yo creería que Dios la sanaría, bueno, yo pensé que fe, y dije, bueno, mire hermana, puede usted llevarla, y en ese momento, dije, usted vino aquí en un automóvil, roster amarillo, ¿no es así? dijo, sí, y yo dije, su madre es una inválida, ella dijo, eso es correcto, y yo dije, usted pertenece a la iglesia metodista, ella dijo, es exactamente la verdad, y yo dije, en su camino aquí, usted casi se volcaba, usted y esta muchacha, se estaban riendo, cuando usted llegó, a donde había mitad concreto, y mitad asfalto, y usted estaba dando vuelta, en la curva, ella dijo, hermano Blanc, eso es la verdad, yo dije, y así dice el señor, la muchacha está sana, al siguiente día, ella estaba alborotando la ciudad, diciéndoles a todos, yendo por todos lados con eso, por supuesto, ellos no la conocían, a ella allí, si ella estuvo alguna vez, en esa condición o no, y entonces ese día yo, el hermano Baxter dijo, hermano Blanc, dijo, esa muchacha, están allí, haciendo sus maletas, y esta cosa que yo sabía, él no la sabía, nuestros fondos económicos, se habían ido hasta abajo, yo nunca le permití, a él hablar respecto a eso, pero una de esas muchachas, había puesto 900 dólares, en esa ofrenda, la noche anterior a eso, y subieron esos fondos, hasta arriba, ahora, él no, él no lo sabe hasta este día, pero yo lo sabía, ven, que yo, Dios me dijo, que todo estaría bien, y el hermano Baxter dijo, hermano Blanc, dijo, es mejor que me permitas, pedir un poquito, dijo, ellos han tenido, algunos de estos sanadores divinos, aquí, que acaban de pedirle, a esta gente, yo dije, nada, no señor, usted lo hará, hermano Baxter, en cualquier momento, que pida dinero, de esa manera, ese es el momento, que usted y yo, nos estrecharemos la mano, el uno al otro, como hermanos, yo me iré solo, ven, yo dije, uno no hace eso, yo dije, a Dios, le pertenece el ganado, sobre miles de colinas, y todo le pertenece a él, yo le pertenezco a él, él cuidará de mí, él dijo, muy bien, y esa misma noche, él dijo, hermano Blanc, mire aquí, alguien, mire aquí, aquí hay un sobre, sin nombre en él, tiene nueve billetes, de cien dólares en él, exactamente lo que necesitábamos, para ponernos al corriente, yo dije, hermano Baxter, él dijo, perdóneme, así que entonces, yo sabía, que era esa muchacha, así que entonces, entonces, al siguiente día, el hermano Baxter, dijo, hermano Blanc, ellas están ahí, empacando su ropa, llorando, yo dije, ¿qué es lo que pasa? dijo, es mejor que usted vaya, y las vea, yo fui al cuarto, donde estaban, yo dije, ¿en qué cuarto están? yo fui ahí, y toqué la puerta, yo las oí llorar, yo toqué la puerta, y la muchacha vino a la puerta, ella dijo, oh hermano Blanc, lo siento, ella dijo, yo le he causado a usted, todo este problema, yo dije, problema, ¿qué es lo que pasa hermana? ella dijo, yo he causado que el FBI vaya tras usted, y yo dije, oh sí, dijo, sí, dijo, yo creo que testifique mucho por toda la ciudad hoy, y todo, yo dije, no, y ella dijo, hermano Blanc, el FBI está ahí, está ahí, lo van a exponer a usted esta noche, yo dije, bueno, si yo, si yo estoy haciendo algo mal, yo necesito ser expuesto, ¿ven? yo dije, seguro, si la predicación del evangelio necesita ser expuesta, bueno, hagámoslo, ¿ven? yo dije, yo, yo, yo vivo por esta Biblia, y lo que esta Biblia no dice, este es mi defensa aquí mismo, ¿ven? y yo dije, y él, ella dijo, bueno, dijo, siento haber hecho lo que hice, yo dije, usted no hizo nada, hermana, ella dijo, bueno, ¿no tiene usted temor de ir allá? y yo dije, no, ella dijo, bueno, el FBI está allí, bueno, ellos antes han entrado a mi reunión y fueron salvos, yo dije, el señor Alferrar, el capitán Alferrar, muchos saben de su conversión allá en Tacoma, Washington, fue salvo en una galería de tiro al blanco, vino a la reunión, él dijo, yo he seguido a este hombre por dos años, y yo escuché acerca de los fondos, y lo he vigilado, he investigado minuciosamente por todas partes, y dijo, es la verdad, ustedes no están escuchando a un fanático esta noche, ustedes están escuchando la verdad, dijo, uno de los hombres de la fuerza de la policía, que yo le pedí a un doctor que mirara a su niño, y lo mandara a través de la línea de oración, y dijo, al niño se le dijo exactamente lo que estaba mal, y lo que le había acontecido, y él dijo, en ocho días regresará a su escuela, en un caso de polio, y dijo, en el octavo día, el niño regresó a la escuela, dijo, yo lo he seguido por dos años, ante diez mil personas, ahí está todo, ahí hay una fotografía de eso, la reunión de Seattle, en su libro, él dijo, yo quiero que todos ustedes sepan, que no están escuchando a algún charlatán religioso, ustedes están escuchando la verdad, el capitán Alferrar, al siguiente día, lo guía a Dios, y él recibe el bautismo del Espíritu Santo, en una galería de tiro al blanco, allá en un lugar grande, yo dije, quizás este tipo hará lo mismo, así que ella dijo, tiene usted temor de ir allá, yo dije, temor, ¿por qué? seguramente que no, seguramente que no, ¿por qué debería de tener temor, cuando Dios me envió a hacerlo? él es el que pelea la batalla, no yo, así que dije, ahora, yo quiero que todos ustedes, se mantengan fuera de esto, y así que, fuimos a la reunión, esa noche, el lugar estaba repleto, y el portero salió allí, dijo, reverendo Brana, yo contraté a diez niños mexicanos, dijo, mire aquí, el reverendo Brana, será expuesto esta noche, por el FBI, un fanático religioso, o algo así como eso, y dijo, está en cada uno de sus automóviles, quítenlos, dijo, yo contraté a diez niñitos mexicanos, para que fueran a quitarlos, y ponerlos aquí, dijo, oh, si yo pudiera echar mano de ese tipo, yo dije, no se preocupe señor, Dios echará mano de él, ven, yo dije, solo déjelo en paz, así que él vino, y esa noche cuando entramos, nunca lo olvidaré, entré al cuarto, yo, el hermano Baxter, cantó solo creer, él dijo, ahora, el hermano Brana dice, que esta noche, nos vayamos al edificio, dijo, yo me voy a ir atrás, a sentarme lo último, él dijo, ellos están listos, para exponerlo a él, esta noche, aquí en la plataforma, él dijo, yo lo he visto a él, en muchas batallas difíciles, y he visto a Dios tomar el lugar de él, dijo, yo, yo me voy a ir atrás, a sentarme, yo subí, yo dije, yo estaba leyendo un pequeño artículo, aquí, en donde iba a ser expuesto, esta noche, aquí en la plataforma, yo dije, yo quiero que los agentes de la FBI, ahora pasen adelante, y me expongan aquí en la plataforma, yo dije, yo estoy parado aquí, en la defensa del evangelio, yo quiero que ustedes vengan, y me expongan, yo esperé, yo dije, quizás ellos, todavía no están aquí, yo sabía, en donde estaba parado yo, él ya me había mostrado, allá en mi cuarto, antes de salir, lo que iba a acontecer, ven ustedes, y yo dije, yo dije, quizás yo espere un poquito, podemos cantar un himno, y alguien vino y canta un solo, yo dije, señor agente del FBI, está usted adentro o afuera, yo estoy esperando ser expuesto, vendría usted aquí adelante, nadie vino, yo continué preguntando, en donde estaba, el señor me dijo, de que se trataba eso, eran dos predicadores descarriados, y yo, yo estaba vigilando, yo vi una sombra negra suspendida en la esquina, yo sabía donde estaba, yo miré allá, y subió, y entró arriba, en la galería, de esta manera, un hombre en un traje azul, otro en uno gris, yo dije, amigos, no hay un FBI, ¿qué tiene que ver el FBI con predicar la Biblia? yo dije, seguramente que no, no eran dos agentes del FBI para exponerme, pero aquí está el exponente, ahí están sentados, ahí arriba, esos dos predicadores ahí, y se agacharon, yo dije, no se agachen así, y dos de esos tejanos grandes, iban a subir allí, y agarrarlos, yo dije, no hermanos, esto no es un asunto de carne y sangre, siéntense quietos, Dios se encargará de eso, yo dije, miren hermanos, miren mientras ustedes están, ahí arriba, miren en esta dirección, yo dije, si ustedes dijeron que yo era Simón el Mago, que estaba bajo brujería, que yo estaba embrujando a la gente, yo dije, si yo soy Simón el Mago, entonces ustedes son los hombres de Dios, ahora ustedes vengan a esta plataforma, y si yo soy Simón el Mago, que Dios me mate, y si yo soy el profeta de Dios, ustedes vengan y que Dios los mate a ustedes, ahora veremos quién es el que está bien, y quién es el que está mal, ahora vengan ustedes, cantaremos un himno, salieron fuera de ese edificio, y nunca los vimos desde entonces, ven, yo dije, venga, si soy Simón el Mago, que Dios me mate, y si soy el profeta de Dios, entonces Dios los matará a ustedes, cuando ustedes vengan a esta plataforma, si soy verdadero delante de Dios, Dios permitirá que ustedes mueran en esta plataforma, ellos sabían bien, correcto, ellos sabían bien, ellos habían escuchado de otros lugares, correcto, así que nunca piensen que Dios todavía no es Dios, él responde, ahora, esta bruja de Endor, ella llamó al espíritu de Samuel, y Saúl, habló con Samuel, ahora, ustedes pudieran preguntarse, ¿cómo pudo hacerse eso? no puede hacerse hoy, no señor, porque la sangre de toros y cabrillos, estaba únicamente esperando, el tiempo del cumplimiento, cuando un hombre moría, en aquellos días, predicadores, apóyeme si ustedes piensan que es correcto, cuando un hombre moría, él moría bajo el sacrificio de un animal, y su alma entraba al paraíso, y ahí él se quedaba, hasta que, hasta el día de redención, y su alma estaba allí, permíteme darles un pequeño cuadro aquí, ¿cuántos leyeron mi artículo, o el artículo que escribieron de mí, en selecciones aquí, como en octubre, la publicación de noviembre? Muy bien, ¿se fijaron ustedes, cómo fue eso? ¿se fijaron, como dos o tres semanas, antes de eso, esta gran famosa, medium, aquí, que se le ha sometido a prueba, desde hace mucho tiempo, ella, la señorita Paper, ¿alguien leyó, alguna vez eso? ¿el artículo de la señorita Paper, en selecciones? ¿no es extraño? ¿cómo esos dos espíritus? ¿cuánto tiempo tengo? Solo un poquito, ya me he pasado 20, tengo que apurarme, yo sé que ustedes tienen, miren, discúlpeme por un momento, ustedes saben, existe, existe lo falso, hay una verdad, y una falsedad en todo, si yo les doy a ustedes, un dólar, y yo digo, ¿es este un dólar bueno? y ustedes lo miran, se tendría que parecer mucho, a un dólar verdadero, o ustedes no lo creerían, ¿es correcto eso? así que tendrá, que ser verdaderamente, una buena imitación, y si Jesús dijo, que los dos espíritus, en los posteros días, serían tan parecidos, al grado, que engañarían, a los mismos escogidos, si fuere posible, gente religiosa, ahora recuerden, ahora, no hay nada, allá en esas frías, formales, afuera, solo tienen una apariencia, de piedad, ¿ven ustedes? pero estos dos espíritus, los verdaderos espíritus, serían tan parecidos, al grado, que engañarían, al mismo escogido, como ellos estarían obrando, lado a lado, en los posteros días, dijo eso Jesús, Él lo dijo, ahora fíjense amigos, les daré un pequeño cuadro, yo quiero que ustedes, miren aquí, solo un momento, y denme ustedes, toda su atención, porque les voy a dar, una parábola, y luego ustedes lo verán, ahora, en selecciones, está escrito allí, yo estaba parado allí, teníamos, dos mil setecientas personas, esperando, que se orara por ellas, para Asahí, ustedes lean el artículo, y un hombre vino, de Canadá, y él tenía un muchachito, que había estado en la mayo, y el John Hopkins, una enfermedad seria, del cerebro, que encogió, sus manitas así, de esta manera, y encogió sus piernas, hacia arriba, doblándoselas, y dijeron, no hay ni siquiera una operación, o algo que se puede hacer, así que lo llevó de vuelta a Canadá, él dijo, todavía no estoy derrotado, usted tiene la publicación, de noviembre, de selecciones, y es llamado el, el, el milagro, de Donnie Morton, y, y luego, él dijo que él, allí, que el, que el hombre dijo, todavía no estoy derrotado, porque yo sé, de un sanador, de fe, llamado, William Branagh, que hizo a dos de mis amigos, que estaban sordos, y mudos hablar y oír, y ellos llamaron, para tratar de encontrarme, en donde estaba yo, en, en América todavía, y yo estaba en Costa Mesa, California, y es un, el artículo, cuando ustedes lo lean, estén listos para llorar, simplemente quebrantará su corazón, como él pasó a través, de ventiscas de nieve, y todo lo demás, con el niño, él dijo, ten cuidado Donnie, dijo, mira, no estamos derrotados, y el muchachito, ni siquiera podía sonreír, casi, él estaba tan enfermo, dijo, no estamos derrotados, le vamos a pedir a Dios, vamos al profeta de Dios, y le preguntaremos a él, así que entonces, vinieron a través de la nieve, y finalmente llegaron allí, y la madre venía con ellos, y no tenían suficiente dinero, para viajar por avión, así que enviaron a la madre, de regreso, y el muchacho y el papá, tuvieron que venirse, en un autobús, y ellos habían viajado, desde Winnipeg, Canadá, a Costa Mesa, California, y ellos llegaron allí, sin dinero, y el padre cuenta, cómo tenía que cambiarle, a sus pequeños pañales, un muchachito, como de 7 u 8 años de edad, perfectamente imposibilitado, a Costa Mesa, California, y ellos llegaron allí, sin dinero, y el padre cuenta, cómo tenía que cambiarle, a sus pequeños pañales, un muchachito, como de 7 u 8 años de edad, perfectamente imposibilitado, y como él, ni tuvo la oportunidad, para comer, ni nada, y dijo que su muchachito, sólo podía oírlo a él hablar, y él podía saber, por la manera que sus ojos miraban, que él estaba, él estaba tratando de sonreír, ustedes saben, y saber que él, él le hablaba, a él, de las diferentes cosas sobresalientes, que él iba, viendo aquí en América, y cuando llegaron allá, a California, le dijeron al ayudante de viajes, lo que él vino a ver, y él dijo, viene a ver al divino que, y con un gran signo de interrogación, por supuesto, ustedes pueden imaginarse, lo que América dijo al respecto, ven ustedes, ven, eso somos nosotros, ven, somos tan listos, sabemos todo, ustedes saben, y no hay ninguna necesidad, de deciros nada, lo tenemos todo escrito, ven, así que entonces, así que, un divino que, vino desde Winnipeg, Canadá, bueno, ellos pensaron, que era una cosa ridícula, de todas maneras, el periódico, le consiguió un, un automóvil, y lo envió allá, y él dijo, cuando ellos llegaron a la fila, para tomar turno, dijo, que dos mil setecientas personas, estaban esperando, para que se olara por ellas, pero dijo, cuando vieron a ese muchachito deformado, y a ese pobre papá, con su gorra puesta, su abrigo harapiento, dijo, todos se hicieron a un lado, y le dieron a él su lugar, cuando él llegó a la plataforma, es en contra de las reglas, cambiar una tarjeta de oración, cada quien debe de venir a la reunión, y obtener su propia tarjeta, si en alguna ocasión, usted es sorprendido, de la fila, cambiando tarjetas de oración, con alguien más, la tarjeta de oración es rechazada, ven, porque ustedes deben de venir a oír, las instrucciones, y saber cómo recibirla, eso depende de ustedes, ustedes no pueden conseguirla, de alguien más, ustedes tienen que venir a conseguirla, por sí mismos, así que escuchen, una persona importante dijo, si, bueno, yo no creo mucho, en esta cosa, pero quizás si él me sanara yo, ven, y eso causa un alboroto, en la plataforma, así que ellos corrigen eso, antes que llegue ahí, así que cuando el muchacho, se encaminó, o el padre, mejor dicho, se encaminó hacia la plataforma, por delante de la gente, y le preguntó, por su tarjeta de oración, él no tenía ninguna, dijo, entonces, lo siento señor, dijo, usted tendrá que esperar, él dijo, muy bien, dijo, yo esperaré, dijo, entonces yo tomaré mi turno, como los otros, dijo, yo no sabía que tenía que hacer esto, y así que, yo estaba hablándole a alguien, yo de casualidad lo oí, y yo al ver a ese padre irse, dije, ¿qué es lo que pasa? él dijo, él no tenía una tarjeta de oración, y algo me dijo, regrésalo, y así que dije, tráiganlo aquí, y el padre vino, y las lágrimas corriéndole por su cara, necesitaba afeitarse, y él, él se acercó, y ahí está lo que dijo Selecciones, ¿ven? No hice preguntas, pero miré directamente, en la cara del niño, le dijo al niño, de dónde era, que había estado en la clínica Mayo, y todo respecto a lo que a él le pasaba, cuán enfermo había estado, y todo, y así que el padre comenzó a llorar, y empezó a irse, y dijo al empezar a irse de la plataforma, y él volteó, y dijo, eso es correcto señor, dijo, pero mi niño, ¿volverá a vivir? Yo dije, no puedo decir eso, yo dije, un momento, yo vi una visión aparecer, yo dije, usted no querrá creer esto, porque ambos, Mayo y Hopkins, dijeron que su operación no podía llevarse a cabo en ese cerebro, pero yo le diré que haga, usted mañana, usted solo siga adelante con este niño, dentro de los próximos tres días, usted se va a encontrar, a una mujer de cabello negro en la calle, y esa mujer le va a preguntar, qué es lo que le pasa a ese niño, y entonces, ella va a decirle, de algún doctorcito, en las afueras de la ciudad por aquí, que pueda hacer esa operación, y usted no va a querer creerlo, porque esa clínica Mayo, lo rechazó, y dijo, es imposible llevarse a cabo, pero esa es la única oportunidad que su niño tiene, por medio del poder de Dios, la misericordia de Dios, y esa operación, ahora si usted me cree que yo soy su profeta, vaya a ser como yo le digo, es como poniendo los higos, sobre sequías y demás, él dijo, él volteó, y dijo, gracias, y se fue, habían pasado dos días o más, y él iba por la calle un día, y una señora se acercó, dijo, qué es lo que le pasa a su niño, dijo, tiene una enfermedad del cerebro, y él continuaba hablando así, y bueno, ellos, ellos pensaron que estaba muy mal, usted sabe, así que él dijo, que solo en unos cuantos minutos algo aconteció, ella dijo, señor, yo conozco a alguien que pueda hacer esa operación, él dijo, señora, mire, los hermanos Mayo lo desahuciaron, y dijeron que no se podía hacer, dijo, un hombre por aquí estuvo orando por eso, llamado hermano Branham, dijo, él hizo una oración por el niño, él dijo, un momento, cabello negro, usando un saco gris, dijo, es ella, dijo, ¿dónde está ese doctor? y le dijo a él, lo llevó allá, y el doctor hizo la operación, el niño sanó, ahora, eso salió, en el selecciones, ven, y los hermanos Mayo, me llamaron para una entrevista sobre eso, dijeron, reverendo Branham, ¿qué le hizo usted al niño? yo dije, nada, yo nunca lo toqué, yo únicamente dije, lo que Dios me dijo que le dijera, el hombre lo obedeció, ahora, la cosa curiosa acerca de eso, es que como dos semanas después de eso, o dos semanas antes de eso, o tres, en selecciones, quizás un mes antes, salió el artículo de la señorita Pepper, ahora, ella es una bruja genuina, o un medium, ahora, hay uno genuino, y hay alguien imitando, han tenido a esa mujer, desde 1897, ella tiene más de 100 años de edad ahora, en Nueva York, sorda, como un poste, selecciones, llega, yo creo que salió como dos meses, o un mes antes que el mío, y ustedes pueden obtenerlo, en los principios de otoño, el señor Baxter lo tenía aquí el otro día, si yo hubiera pensado de eso, le hubiera pedido a él, o sabido que yo iba a decir esto, yo, yo lo hubiera tenido aquí, yo se los puedo conseguir, y son como 12 o 14 páginas, ella era solo una ama de casa ordinaria, y un día ella cayó en un trance, mientras sufría, y empezó a hablarle a los muertos, y han tenido a esa mujer por todo el mundo, donde quiera, la llevaron a Inglaterra, aún cambiaron de ropa, en muchas ocasiones, para ver si ella cometió errores y cosas, y llegaron allí, y disfrazaron a alguien, con una máscara en su cara, a un griego, y jugaron el papel, como que él era un inglés, y ella le dijo a él todo el respecto, y él, él, él quería llamar, a uno de sus amigos muertos, ahora la única cosa que ella, por todo el mundo, y aquí, selecciones, dijo allí, aquí, hace unas cuantas noches, o unos cuantos meses, una de esas cosas, fue expuesta, un hombre estaba supuesto, a besar la mano fantasmal, de su madre, y al siguiente día, fue probado en el tribunal policiaco, que él únicamente besó, un pedazo de estopilla, mucha gente imitando, a un médium, son únicamente gente, que lee la suerte, sentados al lado de la calle, los cuales no son un médium, para comenzar, ellos no son más que falsos imitadores, pero hay un médium verdadero, y nosotros, gente religiosa, tenemos muchos imitadores, en ambos lados, miren, quédense quietos, por unos cuantos momentos, ahora fíjense, esa señorita Pepper, es una verdadera médium, y la revista dijo, aquí, está una cosa, que puede asegurarse, que cuando un hombre, muere, él no está muerto, él está viviendo, en alguna parte, porque esa mujer, hace volver a sus espíritus, y habla con la gente, ahora, que hace ella, hermano Prana, lo cree usted, si señor, la Biblia, así lo dice, esa es la razón, que yo lo creo, y ella, es del diablo, espiritismo, es el truco, del diablo, ahora fíjense, ahora, miren, a esos dos, deberían ustedes, de haber visto, en ese entonces, la infinidad de cartas, que recibí, cuando mi artículo, siguió al de ella, no es extraño, que justamente, antes del tiempo del fin, Dios habló, de estas cosas, y que selecciones, es publicado, en tu idioma, bajo el cielo, ven, fíjense, que no es extraño, que siguieron, uno al otro, ahora, allí llegaron las cartas, decían hermano Prana, eso prueba, que usted no es nada más, que un medium, decían, eso lo prueba, mire aquí, usted le dijo a esa mujer, en donde ella iba a encontrar, busque a esta mujer, yo dije, esperen un momento, yo tengo una carta oficial, discúlpenme para enviar a la gente, yo dije, cuan poquito saben ustedes, predicadores, yo dije, en vez de bautizar su cuerpo, ustedes necesitan bautizar sus sesos, correcto, ustedes no paran para pensar las cosas, ustedes no tratan de considerarlo, así, de esa misma manera, lo hicieron en los otros días, ellos vieron a Jesús, ellos supieron que él podía, que él sabía los secretos de sus corazones, él sabía que estaban haciéndolo, de esa manera, y dijeron, él es el jefe de los diablos, él es Belzebú, el mejor adivino del mundo, ellos no se detuvieron, para tratar de considerarlo, para ver que era el hijo de Dios, no eran los suficientes espirituales, para saberlo, eso es, ellos leyeron la cosa por encima, seguro, Jesús estaba supuesto, a entrar a Jerusalén, cabalgando en una mula, y demás, pero ellos estaban mirando, a la segunda venida, y es la misma cosa, hoy en día, ellos están viendo, por encima de la cosa real, ¡aleluya! ¡correcto! yo sé que Dios está aquí, en esta tarde, y sé que estoy tomando mucho de su tiempo, pero ustedes tienen que ver esto amigos, si yo nunca los veo otra vez, ustedes tienen que saber, que son los demonios, ustedes tienen que saber, lo que es la verdad, y lo que es el error, y es tan parecido, que ustedes tienen que separar la cosa, ahora recuerden, no va a ser allá, algo muy acá, en este lado, como los fariseos, o algo muy allá, en aquel lado, está aquí a la puerta, muy cerca, obsérvenlo, ahora, si yo tomara, tomemos esos dos casos, si yo le doy a usted, el dólar, ahora, si le doy a usted, un dólar falso, usaremos una parábola, para que usted pueda verlo, la primera cosa, que usted es un hombre inteligente, si usted coge, un dólar y lo mira, la primera cosa, usted lo palpará, y verá de lo que está hecho, es correcto eso, usted mirará de lo que está hecho, usted mirará su valor, un dólar genuino, no es hecho de papel, es parte de papel, y de seda, ven ustedes, y la primera cosa, usted tendrá que mirar el valor de él, esa es la primera indicación, ahora, vamos a tomarla, por este lado, y tomemos al señor, por este lado, eso que está lidiando con nosotros, ahora miren, la primera cosa, que ustedes tienen que fijarse, todo, miren su artículo, en cincuenta y tantos años, de su adivinación, y de llamar, a los espíritus de los muertos, ella, ni una sola vez, ha mencionado, a Dios, ni a Cristo, ni sanidad divina, ni liberación, ni juicio, ni nada, no hay nada, sino alboroto, y desatino en eso, pero de este lado, constantemente, es Dios, juicio, la venida de Jesús, sanidad divina, poder de Dios, liberación, miren el valor de eso, ustedes no ven adivinadores, y brujos, afuera, predicando el evangelio, ¿qué es lo que pasa con la gente, hermanos? Fíjense, y la cosa verdadera, que hay que hacer, si ustedes desean investigar, si es un dólar genuino, o no, si se parece mucho a él, tome los números de él, y envíelos, a la casa de monedas, y si hay números allí, que corresponden con eso, hay un dólar de plata, esperándolo, ¿es correcto eso? Bueno, entonces, hermano, tome lo que ella hizo, y llévelo a la Biblia, y ustedes encontrarán, que es la bruja de Endor, y ustedes tomen, lo que está aquí, y ustedes lo encontrarán, está en el libro, aquí, en la casa de monedas, Jesucristo, el mismo ayer, oye por los siglos, seguramente, es su misma obra, él no fue, e hizo disparates, y tonterías con la gente, era para algún beneficio, para ayudar a alguien, para guiarlos a Dios, amén, yo no me estoy diciendo amén, a mí mismo, pero amén significa así sea, y yo esto, yo lo creo, yo sé que es la verdad, ahora fíjense, aquí está, ahora rápidamente ahora, porque no quiero retenerlo, por más tiempo, aquí, demos un pequeño cuadro aquí, un pequeño cuadro mental, aquí está una corriente, atravesando por aquí, de esta manera, descendiendo con vida, ahora miren, es un canal, denme toda su atención ahora, para que esto, no se les pase por alto, bajando de esta manera así, ahora, en este pequeño, canal aquí, moran, los seres mortales, ustedes y yo, ahora, allí, veamos lo que es, es una aglomeración, de vicio y todo lo demás, pero de vez en cuando, ustedes verán una luz, ustedes verán oscuridad y calles, eso es alegría y alborotón, diablos, agarrando a la gente, oh, se visten bien, qué cosa, y altamente cultivados, amando poder, eruditos, pulidos, pero sin embargo, el diablo, pero ahí está sentado, el nacido de nuevo, ahora, estas personas, en este canal, son influenciadas, por dos diferentes lados, ahora, de este lado, yendo de esta manera, hay una trinidad, y de este lado, yendo de esta manera, hay una trinidad, ahora, cuando, ahora, en primer lugar, de este lado, están las almas, del injusto, y cuando un hombre muere, él se va a un lugar, esperando juicio, Jesús fue y predicó, a esas almas, que estaban en prisión allí, lo que sigue, son demonios, lo que sigue, es el diablo, y el infierno, subiendo, lo primero, ahora, esos allí, son fantasmas, espíritus, de hombres muertos, que nunca, se arrepintieron, ellos están esperando, el juicio, la única cosa, que ellos saben, es vicio, y lo que ellos hicieron, ahora, aquí arriba, estos cristianos, son influenciados, desde arriba, esto es una parábola, aquí arriba, está otro espíritu, el espíritu santo, el espíritu, el espíritu de un hombre, Cristo Jesús, el espíritu santo, el espíritu santo, influencia a su iglesia, en esta esfera de lo mortal, el diablo, por estos espíritus, influencian al hombre, ahora miren, lo que sigue, son ángeles, lo que sigue, es Dios, ahora, cada mortal, aquí, es influenciado, por uno de estos mundos, ven lo que quiero decir, ahora, lo que esa mujer hizo, ella entró, en esa esfera, y ella, le está hablando, a esos hombres, poseídos, del demonio, que fueron, en el principio, los espíritus, de aquellos ángeles caídos, que no se arrepintieron, allá atrás, en el principio, y permitieron, que sus seres, fueran poseídos de ellos, y ellos están esperando, el juicio, y estos aquí, son influenciados, y nacidos de nuevo, por el espíritu de Dios, y el diablo, tiene sus profetas, y Dios, tiene los suyos, ven lo que quiero decir, es influencia, y ahí vamos, deténganse, para hacer la distinción, Jesús, cuando él estuvo aquí, en la tierra, ahora, hoy en día, él no puede, entrar, en esa esfera, y sacar a un hombre, justo, de esa esfera, él no pudiera hacerlo, porque los hombres, justos, no están allí, donde solían estar, en el paraíso, no señor, el paraíso, fue eliminado, cuando la sangre, de Jesús, lo eliminó, miren aquí, hermano, si yo pudiera pensar, de cómo es, que Jesús, cuando él murió, él fue, y le predicó, a las almas encarceladas, él murió, como un pecador, sin conocer pecado, sin embargo, nuestro pecado, estaba sobre él, y Dios, por los pecados, de nosotros, en él, lo envió a él, al infierno, la Biblia dice, que él fue, y predicó, a las almas, alguna gente dice, hermano, Brana, no puede entenderlo, dice, Jesús resucitó, en el tercer día, él murió el viernes, en la tarde, y resucitó, el domingo, en la mañana, bueno, él estuvo muerto, únicamente un día, él dijo, dentro de ese tiempo, porque él tenía, una escritura, en la Biblia, en la que él, se podía parar, porque David, un hombre, que se descarrió después, pero él fue salvo, pero siendo un profeta, bajo la inspiración de Dios, dijo, no dejaré su alma, en el infierno, ni permitiré, que mi santo, vea corrupción, y él sabía, que en tres días, y tres noches, ese cuerpo, entraría en corrupción, y Dios, le había dicho al profeta, él no verá, corrupción, aleluya, él tomó, la palabra de Dios, él derrotó a Satanás, cada vez con ella, él derrotó a la muerte, con la palabra de Dios, aleluya, él derrotó a la muerte, y cuando ellos, lo mataron a él, y él murió, como un pecador, mis pecados, y los pecados de ustedes, sobre él, él descendió, puedo verlo, tocar la puerta ahí, y esas almas perdidas, salieron, y dijeron, bueno, quien eres tú, él dijo, ¿por qué no escucharon ustedes a Enoch? ¿por qué no escucharon ustedes a aquellos profetas que predicaron? Ellos estaban condenados, yo soy el hijo de Dios, que una vez vivió, yo, mi sangre, ha sido derramada, yo vengo a decirles, yo cumplí, lo que los profetas dijeron que yo haría, descendiendo, pasó, pasó, los demonios, directo al infierno, quitándole las llaves de la muerte, y del infierno al diablo, se las colgó en su costado, y empezó a subir de nuevo, aleluya, llegando temprano en la mañana, aleluya, dibujemos un pequeño cuadro aquí, temprano en la mañana, hay otro grupo que estaba aquí, en el paraíso, ellos no están allí ahora, ahora, ustedes, buenos amigos católicos, que creen en la intercesión de los santos, y ustedes están hablándole a un santo, en su iglesia, ese hombre, es un pecador, él está en el infierno, o, fue esperando, más adelante su juicio, y si él era un santo, él está en la gloria de Dios, y no puede regresar, correcto, yo puedo probar eso, la sangre de toros, no quitaban el pecado, pero la sangre de Jesús, divorció los pecados, yo puedo ver a Jesús, subir allá, al paraíso, en donde está Abraham, Isaac, y Jacob, y ellos allí, Samuel, y todo el resto de ellos allí, yo lo puedo oír, a él tocar la puerta, amén, oh, a mí me gusta eso, me estoy sintiendo bien, me siento algo religioso ahora, yo lo puedo ver a él, mirar allí, lo puedo oír, a él decir, quién está allá afuera, quién está ahí, él dijo, yo soy Abraham, el que habla, quién es, yo soy la simiente de Abraham, amén, yo puedo ver a Abraham, ir a la puerta, y abrir la puerta, él dijo, yo soy la simiente de Abraham, Daniel dijo, miren, ahí está la piedra, que yo vi cortada del monte, yo puedo oír a la gente decir, ahí está él, yo lo he visto a él, como que tiene, como con polvo, bajo sus pies, las nubes moviéndose, cuando los carneros, palmearon sus manos, las hojas, y todos gritaron, oh, yo puedo ver a diferentes personas, ahí en el paraíso, esperándolo a él, yo lo puedo oír, a él decir, vengan, está rayando el alma, en Jerusalén, tenemos que salir de aquí, vamos a subir, porque ustedes confiaron, en la sangre de los toros, y cabríos, esperando el tiempo, de mi sangre, pero mi sangre, ha sido derramada, ahí en el Calvario, yo soy el hijo de Dios, encarnado, todas las deudas, de pecado, están pagadas, vamos en nuestro camino, de salida, aleluya, gloria a Dios, yo puedo ver a Abraham, coger a Sara, del brazo, y aquí vienen saliendo, en Mateo 27, cuando él salió, yo puedo oírlo, a él dar una paradita, allí, en Jerusalén, y cuando menos lo pienso, yo puedo ver a Caifás, y a ellos parados, en la calle, ellos me dicen, que ese tipo resucitó, dijo, quien es ese tipo, que va allí, ese jovencito, esa jovencita, ya no eran ancianos, ese era Abraham, y Sara, y ellos se desvanecieron, ellos miraron, alguien nos está mirando, ellos se podían desvanecer así, como él pasó a través de la pared, la misma clase de cuerpo, aleluya, correcto, aquí están todos los profetas, y ellos caminando, mirando por toda la ciudad, y Jesús nos dirigió hacia arriba, por arriba de las estrellas, luna, nubes, y llevó cautiva, la cautividad, y dio los dones a los hombres, Jesús se sienta hoy, a la diestra del Padre, subió allá, se sentó, hasta que todos sus enemigos, sean puestos, por estrado de sus pies, y hoy, mi amado amigo cristiano, los demonios, están obrando, por todas partes, y el Espíritu de Dios, se está moviendo, por otra parte, para contrarrestarlo, cada vez, aleluya, ahí lo tienen ustedes, periódicos, y selecciones, y todo lo demás, lo están declarando, lo están observando, no pueden ver lo que es, que es, es la sombra, del gran reto, que viene muy pronto, entre Dios, y el diablo, póngase del lado de Dios, y esté bien, en su corazón, amén, aquí, no hace mucho tiempo, yo estaba en Toledo, Ohio, teniendo una reunión, voy a terminar, ven lo que quiero decir, con respecto a los demonios, ellos se están obrando, ellos son muy religiosos, tan religiosos, oh, ellos van a la iglesia, cada domingo, repiten, el creado de los apóstoles, y cantan, la doxología, oh hermano, tan religiosos, amando poder, hermano Brana, quiere usted decir, que eso es la verdad, esa es la clase de espíritu, que colgó a Jesucristo, en la cruz, y Jesús dijo, vosotros sois, de vuestro padre, el diablo, ahora, algunos de ellos dijeron, oh, Rusia es el anticristo, nunca, Rusia, no es el anticristo, el anticristo, va a ser tan religioso, que engañará, a los mismos escogidos, si fuere posible, recuerden, Dios se lleva, a su hombre, pero nunca a su espíritu, el diablo, se lleva, a su hombre, pero nunca a su espíritu, ahora, ahí están ellos, ustedes, hagan lo que quieran, y únicamente, soy responsable, por la verdad, demonios, obrando, ayer, yo, los mostré, en una esfera física, hoy, les estoy mostrando, ustedes, en la esfera espiritual, que están, en la esfera religiosa, que están, más allá, de lo que llaman, cáncer, y ellos, lo llaman esto, aquello, y lo otro, pero yo, les he probado, ustedes, por la biblia, que ellos son diablos, ahora, hoy están aquí, de nuevo, en las esferas religiosas, muy religiosos, muy píos, si usted comenzara, hermano, y pensara, Caín, el mero principio de ello, era un hombre muy religioso, Esaú, era un hombre muy religioso, Judas, era un hombre muy religioso, es religión, no era el mundo de afuera, está en los rangos, fíjense en eso, demoniología, quizás, un poquito después, alguna vez, yo pueda tocar eso, un poquito más, se nos hace tarde, no condenen a nadie, amen a todos, si ustedes, no pueden amar de su corazón, entonces, Cristo no está con ustedes, en Toledo, Ohio, yo entré, a un pequeño restaurante, yo había estado comiendo, en un lugar, un lugarcito, Dunker, un lugarcito encantador, ellos eran tan amables, esa tarde, habían cerrado, para ir a la escuela dominical, y cuando lo hicieron, yo tuve que ir, al cruzar de la calle, a un lugarcito mundano, y entré allí, y yo sé que es ilegal, el apostar en Ohio, y aquí estaba un policía, del estado, con su brazo puesto, en una muchacha, su mano colgando aquí, en su pecho, jugando, con una máquina de apostar, la ley, de nuestros estados, y la nación, todo se ha acabado, es lamentable, yo confío, en Cristo, la roca sólida, yo me paro, todos los otros terrenos, son arena movediza, no queda nada, correcto, yo miré allá atrás, y había, una joven hermosa, probablemente, en su 19, 18, 19 años, y lo que estaban haciendo, esos muchachos, allá atrás, alrededor de la mesa, era horrible, yo me sentí allí, y ahora, para mi sorpresa, aquí en donde estaba sentado, vino una mujer, dijo, desea un asiento, yo dije, gracias, yo quería desayunar, y sentado en la silla, vi sentarse, a una señora ya mayor, tan vieja como mi madre, 55, 58 años de edad, ella tenía un par de esas, ropas, y morales, que usan, ellas afirman, que son frescas, la ciencia dice, ustedes están locos, ciertamente que no, ustedes solo, se quieren mostrar desnudas, es una vergüenza, una desgracia, una dama no se la pone, una mujer lo hará, pero no una dama, y entonces, así que luego ellos, ahí estaba ella, sentada ahí, su pobre carne, estaba flácida, ella tenía esa clase, de manicura, de orquídea, o lo que ustedes, lo llamen en sus labios, y un cortecito de cabello, como de un hombre, y rizado todo hacia arriba, lo que la Biblia dice, que es una desgracia, y una mujer, que un hombre, la Biblia afirma, que si una mujer, se corta su cabello, un hombre tiene el derecho, de repudiarla en divorcio, porque ella no es honesta con él, tenemos que llegar a predicar la Biblia, aquí uno de estos días, dice, si ella se corta su cabello, ella deshonra a su marido, si ella es deshonrosa, ella debiera de ser repudiada, y ustedes no se pueden casar con otra, pero ustedes pueden repudiarla, que cosa, eso, eso va duro, lo puedo sentir, pero esa es la verdad, oh, solía ser que lo teníamos, en las esferas religiosas, del Espíritu Santo, pero dejamos caer la guardia, un anciano hermano, solía decir, bajamos la guardia, bajamos la guardia, nos comprometimos con el pecado, bajamos la guardia, las ovejas se salieron, pero como se metieron las cabras, y ustedes bajaron la guardia, eso fue lo que pasó, ustedes bajaron la guardia, el mundo y la iglesia se mezclaron, así como los de Moab, y los demás, y Balaam, y como es que se casaron entre ellos, esa es exactamente la misma cosa hoy, y la iglesia está toda contaminada, y la edad pentecostal, es la edad de la odisea, la cual se pone tibia, y es vomitada de la boca de Dios, y de todo el grupo, Dios llama a su remanente, y se la lleva a ella a su hogar, eso es exactamente lo correcto, eso es exactamente, a través de la resurrección, y ahí estaba ella sentada allí, con manicura labial por toda su cara, y la tenía toda puesta así, y ella tenía esta cosa negra aquí, sobre sus ojos, y ahí estaba sudando, le estaba escurriendo, y la pobre anciana pudiera haber tenido bisnietos, y ella estaba sentada allí con dos hombres, y uno de ellos con una grande bufanda alrededor de su cuello, y en junio sentado allí, y él se levantó, y estaba como bebido, y ella estaba bebiendo también, y ella estaba mirando alrededor, yo pensé, oh Dios, Dios, ¿por qué tú no acabas con toda la cosa? ¿por qué no lo haces? Mi pequeña Sharon, mi pequeña bebé, mi pequeña Sara, y mi pequeña Rebeca, tienen que crecer en esa generación, para venir a encarar tal cosa como esa, yo pensé, mira aquí, en estos parques y cosas, y lo que está aconteciendo, yo pensé, oh Dios, oh, estoy contento, lo que tú te llevaste a Sharon, si era tu voluntad, mi pequeña Rebeca, y la pequeña, pequeña Sara, tienen que crecer bajo tal cosa como esa, lo cual, y esa gente se llama, cantan en el coro, y todo, y yo pensé, ¿no es eso una vergüenza? Yo pensé, Dios, ¿cómo puede tu justicia santa soportarlo? No hará que tu justa indignación se encienda allá, y explote este lugar, y yo oí al ángel del Señor, dijo, ven a un lado, yo caminé allá, y cuando él terminó conmigo, me sentí como una persona diferente, ¿por qué la estás condenando a ella? Yo dije, mira eso de la manera que ella es, y aquí está lo que él, yo vi una visión, yo vi un mundo como este, redondo, otro mundo, pero este mundo aquí, tenía un arco iris alrededor de él, y esa era la sangre de Cristo, que lo protege de la ira de Dios, él no podía mirar eso, él, él destruiría la cosa ahora mismo, porque él dijo, el día que comieréis, ese día moriréis, así que él lo haría, así que pensé entonces de esa manera, yo me vi a mí mismo, aunque yo no hice eso, pero era un pecador de todas maneras, y entonces la sangre de Jesucristo, actúa para nosotros como para choques, ven, que cuando yo peco, mis pecados lo golpean a él, y sacude su preciosa cabeza, y pude ver las lágrimas y sangre corriéndole, perdónale padre, él no sabe lo que está haciendo, y yo hago algo más, y lo golpeo, perdónale padre, si lo hubieran sobrepasado a él, yo hubiera sido destruido, y si nunca hubiera aceptado su gracia, y el día que mi alma navegue más allá de eso, yo ya estoy juzgado, yo lo he rechazado, no queda nada más que juicio, juzgado, yo ya he sido juzgado, Dios dijo, el día que comieréis, ese día moriréis, ustedes son juzgados precisamente, en la silla de juicio, en esta tarde, su actitud hacia Cristo, y entonces pensé, sí, eso es correcto, y yo vi el día, que me arrastré hacia él, yo vi mi libro viejo, que estaba allí, un pecador, puesto ahí, todo en él, yo vi que eran mis pecados, lo que, lo estaba haciendo, y dije, señor, ¿me perdonas? metió su mano en su costado, sacó algo de sangre, lo escribió por encima, y dijo, perdonado, lo lanzó en el mar del olvido, para no recordarlos más, habían desaparecido, él dijo, yo te perdono, pero tú la estás condenando a ella, eso cambió mi opinión, yo dije, señor, ten misericordia, después que salí, yo fui allá, y me senté, yo dije, ¿cómo estás señora? ella dijo, ah, hola, y yo dije, si usted me disculpa, dije, yo soy el reverendo Branham, un ministro, ella dijo, oh, discúlpeme, discúlpeme, reverendo Branham, yo dije, señora, yo le conté la historia, yo dije, yo estaba parado allí, y yo le estaba condenando a usted, pensando, qué cosa tan horrible, quizás usted tiene hijos, ella dijo, sí tengo, yo dije, ¿qué causó que siguiera el mal camino? ella me empezó a revelar una historia, que rasgaría el corazón de cualquiera, yo, yo le estaba pidiendo a Dios, porque él no raía tal cosa de la tierra, usted aquí con estos dos hombres borrachos, y usted misma está borracha, y dije, algún día, esa sangre, que está deteniendo la ira de Dios de usted, usted va a morir, uno de estos días, y así es que, entonces usted, usted está bajo libras de río, ahora, usted puede rechazar o recibir, yo dije, pero algún día, su alma se va a ir más allá, en donde no hay misericordia, y si usted muere en sus pecados, usted ya está juzgada, y usted se va a ir al infierno, ¿saben qué? Esa mujer se levantó, de ese asiento, ahí, en ese restaurante, tuvimos una reunión de oración, como ustedes nunca han oído en su vida, y ella vino a Cristo, ¿qué era? No los condene, díganles del Evangelio, ellos están poseídos por demonios, ellos son mortales, en esta esfera, ellos son influenciados de aquí, nuestra influencia viene de arriba, veamos que podemos hacer, con nuestros talentos, para ganar a otros a Cristo, nuestro Padre celestial, dándote las gracias a ti, por tu bondad y misericordia, lo siento Señor, quizás la gente, yo los mantuve aquí, por tanto tiempo, pero siendo la clausura, de estas tardes de reuniones, como lo es esta, yo les quería hablar a ellos, de demonios, y metí mucho de ello, en un solo lugar, en un sermón, pero quizás ellos puedan, captarlo aquí y allá, y entender, lo que quise decir, tú conoces, las intenciones de mi corazón, de traerlo, permite que personas, salirse de aquí esta tarde, y hombres y mujeres, vigilen cada movimiento, que hagan, pero que vivan felices, y libres, permíteles, que sepan, que Dios, los ha salvado, y que lo miran a él, y se olviden, de todos los sismos, y cosas alrededor de ellos, y vivan pacíficamente, y sobriamente, y en el temor de Dios, y entonces Dios, cuando tú quieras usarlos, para cualquier cosa, tú les puedes hablar, directamente a ellos, y enviarlos, a donde tú quieras, que vayan, o cualquier cosa, que tú quieres que hagan, permite, que la gente sea humilde, y encuentren a Cristo, en su corazón, perdónanos Señor, nuestras faltas, a todos nosotros, y sabemos, que Satanás, ha salido, como león rugiente, por donde quiera, devorando, lo que él quiere, usando matos religiosos, oh Dios, estos pobres pequeñitos, míralos a ellos, donde quiera, ellos están abiertos, y expuestos a la gente, y yo te ruego, a ti Dios, que sea misericordioso, con ellos, y salves, a todos los perdidos, sana a los enfermos, y Dios, nos damos cuenta, que estos diablos, de enfermedades, están viniendo, sobre tus hijos, pero que tú tienes, un sacrificio puesto allá, que cuidará de eso, y para todos los diablos, que les causaran pecar, tú tienes un sacrificio puesto allá, que cuida de eso, y yo ruego, que tú lo concedas, en el nombre de Jesús, amén, me pregunto si hay,